Nosotros a esta hora nos vamos a empalmar ahora con la señal de Telesur, con detalles de la información en desarrollo, el caso de Lula. Es muy resistente que llega aquí, llega a esta convocatoria de los movimientos sociales, de los dirigentes izquierdas del mundo, que llegan aquí para resistir junto a Lula da Silva a este proceso de persecución política, mediática y también judicial. Yosfani, nosotros seguiremos aquí desde Curitiba, compañero de San Luisquilla, permanente. Gracias, André, compañero. Vamos a seguir mostrando más de la información porque Ignacio Lemus se mantiene desde el aeropuerto donde deberá partir Luis Ignacio Lula da Silva en los próximos minutos. Ignacio, te volvemos a sumar en este momento para que nos sigas contando qué más está sucediendo allí cuando en este día se ha sentido también el respaldo de la comunidad internacional, el respaldo de los ciudadanos desde diversas partes del Brasil, concentrados en 43 ciudades, están mostrando su respaldo al líder del Partido de los Trabajadores. Ignacio Lemus, lo sumamos nuevamente para que nos pueda mostrar en este instante los detalles de lo que está sucediendo exactamente allí en el aeropuerto, que supuestamente ya debemos tener en cualquier momento la imagen de lo que está sucediendo allí. Así es, compañero, nos encontramos en el aeropuerto de Congonias. Lula está intentando llegar hasta aquí. Ahora en este momento se dirige caminando hacia los vehículos de la policía. No consigue salir del sindicato metalúrgico de Sao Paulo. Está rodeado de manifestantes que intentan impedir su salida de Sao Paulo para que se presente ante la policía. Son cientos de manifestantes allí como también aquí frente al aeropuerto de Congonias que buscan que Lula no salga de Sao Paulo, no se dirija a Curitiba donde debe presentarse ante la policía federal de Curitiba. Sin embargo, ya los automóviles de la policía se han dirigido hacia la cercanía del sindicato metalúrgico para presionar la salida de Lula. Y además el juez Sergio Moro ha decretado una prisión preventiva si Lula no salía en los próximos 30 minutos. Es decir, que con esta sentencia Lula quedaría fuera y serían impedidos los recursos que hay a Corpus que pueden ser presentados por la Corte, por la defensa de Lula ante la Corte en Brasil y como también ante la Corte Internacional. En ese sentido Lula ha salido del sindicato a pie dirigiéndose hacia la policía. Veremos qué es lo que sucede. Un momento urgente. En este momento hay mucha conmoción entre los manifestantes que están en el aeropuerto esperando la salida de Lula y también en el sindicato de metalúrgicos. Bueno, entonces nos quedaremos a la espera, Nacho Ignacio Lemo, con la información a esta hora reportándonos desde el aeropuerto donde se espera la salida de Luis Ignacio Lula da Silva quien ya ha decidido salir desde el centro metalúrgico, desde el sindicato de los metalúrgicos para realmente hacer efectivo su presentación ante las autoridades policiales. Presentación que se ha esperado, se ha guardado durante toda esta jornada. Una presentación que han querido impedir los movimientos sociales, también los sindicales, porque consideran que es innecesario que Lula tenga que presentarse ante la justicia al día de hoy. Consideran que es una acción injusta realmente querer condenar al líder del Partido de los Trabajadores, querer condenar a este ciudadano que lo que ha hecho realmente es sacar a millones de brasileños de la pobreza durante sus periodos presidenciales, quien es además el candidato favorito para las presidenciales próximas del Brasil y que lo hemos visto realmente. En este momento estamos presenciando el traslado que están realizando de Luis Ignacio Lula da Silva desde la sede metalúrgica hacia el aeropuerto, el aeropuerto donde se encuentra nuestro compañero de labores, Ignacio Lemus, para mostrarnos todos los detalles de lo que esté sucediendo en ese momento. Aquí vemos el traslado vía terrestre. En este instante están aquí toda la caravana que está custodiando realmente al expresidente de Luis Ignacio Lula da Silva. En este instante, en vivo, en directo, se los estamos mostrando, está respaldado Lula por todo el apoyo que se ha dado durante las últimas horas, un apoyo popular que está en contra de esta decisión judicial, en contra de que deba presentarse al día de hoy ante las autoridades policiales del país, ante la justicia del Brasil. Dicen los ciudadanos que realmente lo que ha tenido lugar en esta ocasión es realmente, pues, una acción indebida, una acción que no debieron haber realizado los tribunales del país porque realmente se está realizando una persecución política hacia un líder, un candidato a la presidencia del país, un líder histórico del Partido de los Trabajadores. Así se está viendo en esta jornada, jornada en la que ha habido todo un respaldo no sólo desde el pueblo brasileño, sino también desde muchas latitudes del mundo. Se ha visto el respaldo frente a entidades diplomáticas del Brasil. También se ha visto el respaldo en lo fundamental desde los sectores populares de diversos países. Les estábamos mostrando más temprano otras de las reacciones que habían tenido lugar durante la jornada. Es importante decir que está siendo trasladado en este momento Luis Ignacio Lula da Silva hacia uno de los aeropuertos del país, uno de los aeropuertos más emblemáticos que, es importante decir, es el aeropuerto de Cogoñas, que se encuentra ubicado en la ciudad de Sao Paulo y que es el segundo de su tipo con mayor tráfico de pasajeros dentro del Brasil. Allí llegará para ser trasladado hacia Curitiba, donde deberá presentarse ante las entidades policiales el día de hoy. En Washington, Luis, esto es en el centro sur de la ciudad de Sao Paulo, hacia donde se está dirigiendo en este momento, es donde se encuentra emplazado este aeropuerto de Cogoñas, ubicado en la ciudad de Sao Paulo, inaugurado, importante decir, en el año 1936, y que tiene vuelos, fundamentalmente, desde las aerolíneas locales. Vamos con Ignacio Lemus para que nos cuente más detalles. Ya está llegando el expresidente de Luis Ignacio Lula da Silva hasta esa avenida Washington, Luis, en el centro sur de la ciudad de Sao Paulo. Ignacio Lemus, a esta hora nuestro corresponsal, con precisiones de esta llegada de Luis Ignacio Lula da Silva hasta el aeropuerto, donde va a ser trasladado hacia Curitiba. Nacho, adelante, compañero. Escuchamos. Papi, compañero, aquí siguen los manifestantes aguardando por Lula. Hay cerca de, déjame contar, cerca de 10 automóviles de la Policía Federal, cubriendo el aeropuerto, la fuerza táctica de la Policía Federal, cubriendo el aeropuerto de Cogoñas. Diferentes fuerzas también de seguridad, con diferentes peceras, se encuentran alrededor del aeropuerto de Cogoñas, también muy cerca los manifestantes, y muchos medios de comunicación, muchísimos medios de comunicación que llegaron hasta el aeropuerto de Cogoñas, creyendo que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva ya estaría aquí para este momento, pero los manifestantes impidieron la salida de Lula del sindicato. Han cerrado todas las tres puertas del sindicato metalúrgico para impedir su salida y que se presente ante la justicia brasileña y ante la Policía Federal del Estado de Curitiba. Lula hay que recordar que debe viajar hasta Curitiba en un viaje de más de una hora de avión y debe llegar hasta el aeropuerto de Cogoñas. En este momento, los manifestantes aquí también insisten en que Lula no se presente ante la justicia, que Lula resiste y continúa resistiendo junto a los manifestantes. Lo cierto es que el riesgo para los manifestantes de una represión policial es gigante, porque han llegado fuerzas de toque de la policía brasileña, de la policía militar brasileña, hasta el sindicato metalúrgico. También han llegado policías hasta el aeropuerto, y además hay riesgo de que el juez Perzo Moro imponga un recurso preventivo, una presión preventiva para Luis Ignacio Lula que impida los recursos que ha presentado la defensa de Lula ante diferentes instancias, tanto instancias en Brasil como en la del Supremo Tribunal Federal, como también ante instancias en la Corte Internacional. Hay que recordar que la defensa de Lula ha presentado anidatos ante la ONU, ante la Organización de las Naciones Unidas y otros sectores internacionales. También el Premio Nobel de la Paz, Pérez Escribel, ha presentado también una candidatura de Lula a Premio Nobel de la Paz, diferentes instancias para tentar constitucionar sobre la persecución judicial contra Luis Ignacio Lula da Silva, contra la guerra judicial, en un proceso que ha sido denunciado por su carencia de pruebas, y que en este momento cuenta con la prisión de Lula en el marco del caso Lava Jato, compañero. Sí, gracias Nacho, en este momento por contarnos lo que está sucediendo. Vemos esta caravana de cerca de una decena de automóviles que están transportando a Lula hacia el aeropuerto de Congonia. Allí hemos dicho que es importante remarcar en lo fundamental que es lo que ha estado sucediendo en las últimas horas. Se ha visto todo un respaldo popular, un respaldo que se ha estado manifestando al interior de Brasil en 43 ciudades, en específico 19 de ellas capitales. Donde ha tenido gran participación popular, ha habido todo un llamado que ha dado a conocer también desde el Partido de los Trabajadores durante las últimas horas, en las que hemos visto cómo se ha hecho un llamado a que todos acudan hacia Curitiba. ¿A Curitiba por qué? Porque allí es donde ha sido citado el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, y se está realizando esta presentación en este momento. Se hace el traslado oficial hacia allá. Y realmente, el Partido de los Trabajadores ha dicho que hay que ocupar esa ciudad de Curitiba, hay que mostrar allí el respaldo al exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, que quieren hacerlo prisionero durante las próximas horas. Ha dicho Lacey Hoffman, quien es la presidenta nacional del Partido de los Trabajadores, en las últimas horas, ha estado haciendo un llamado a ir a Curitiba para demostrar desde allí lo que quieren es mantener a Lula libre, porque ha subrayado que es importante mantener a Lula libre, mantener a Lula en libertad, significa mantener la libertad de expresión, significa mantener el futuro también a la espera. Vamos a seguir mostrándoles las reacciones que hay desde Curitiba, donde se ha hecho este llamado para que todos los ciudadanos tomen la ciudad de Curitiba para respaldar allí a Luis Ignacio Lula da Silva. Por eso nos enlazamos nuevamente con André Vieira, nuestro corresponsal que se encuentra allí, para que nos pueda contar más de ese ambiente que se está viviendo en este momento, André. ¿Cómo están los ciudadanos? ¿Cómo han recibido también el respaldo internacional que se ha mostrado durante las últimas horas? Sí, Josfani, efectivamente, desde el inicio de la mañana, cuando se inició esta vigilia aquí permanente, las personas no paran de llegar. Ahora, en este momento, ya es noche por aquí en Brasil, pero las personas están llegando, personas que vienen en caravana. Todavía las que han llegado aquí son las personas que están cerca de Curitiba, pero nosotros ya tenemos reportes de caravana que vienen de diferentes lugares del país, caravanas incluso que llegarán entre dos días más porque están saliendo desde el noroeste de Brasil y tardan como tres días para llegar hasta aquí, pero esas personas también llegaron. Por aquí también llegarán personas de diferentes lugares del mundo. También ya se conoce que algunas delegaciones de países como Argentina, como Chile, como también Ecuador, personas que vienen de diferentes lugares para estar aquí muy cerca de este desarrollo y también para manifestar su solidaridad con Lula da Silva, pero también para resistir junto, no solamente a Lula da Silva, pero también a la democracia de este país. Y Gleisi Hoffman es de este estado aquí, una vez más recordó que Lula da Silva no está entregándose a la justicia, pero está presentándose para que se cumpla una decisión judicial que es muy cuestionada por diferentes curistas de Brasil y del mundo. Eso, ¿por qué Lula da Silva es denunciado, fue denunciado y condenado por haber recibido un departamento que fue pago como forma de pago de propina por una constructora, pero todavía eso no ha sido probado por la justicia que de Brasil así denuncian los curistas. Es por eso que ellos califican eso como un proceso de persecución política, mediática y judicial. Asimismo, en este momento, cuando Lula está llegando ahí al aeropuerto, por aquí las personas ya están pendientes de la información y ya están listas aquí para resistir junto a Lula da Silva para estar aquí por tantos días que sean necesarios mientras Lula esté aquí en Curitiba, en esa cárcel, aquí en la Policía Federal. Ellos también han convocado para el día de hoy esta vigilia permanente, pero desde mañana se iniciarán diferentes movilizaciones, diferentes actividades de artistas, de colectivos feministas, colectivos LGBT que estarán aquí durante toda esta jornada, durante toda esta vigilia para manifestar su apoyo al expresidente Lula da Silva. Mientras han llegado aquí centenas de personas en este momento aquí para apoyar a Lula da Silva, la movilización de la derecha es muy pequeña aquí, es un pequeño grupo, un pequeño grupo que se dice con poleras, por ejemplo, de la selección de Brasil con las poleras de la CBF, que es la Confederación Brasileña de Fútbol, la misma que también está involucrada en un caso de corrupción. Así que las personas que salen ahora para protestar contra Lula da Silva están decididas con poleras que tienen que ver justamente con una entidad investigada por corrupción y son personas de la clase media, en su mayoría personas blancas, en su mayoría dirigidas por hombres blancos que llegan aquí para protestar. Mientras la derecha protesta con un pequeño grupo, por aquí nosotros vemos una participación masiva de las mujeres, de los negros, de las negras, de los jóvenes, personas que tuvieron sus vidas cambiadas por Lula y por Dilma Rousseff y que ahora llegan aquí para resistir junto a Lula da Silva, resistir por la democracia de este país, que otra vez ha sido golpeada con este ataque a Lula da Silva, con esta condena contra Lula da Silva y ese pueblo promete estar aquí, Josvane, por el tiempo que sea necesario y nosotros de Telesur, por supuesto, estaremos aquí acompañando toda esta jornada. Compañero. Muchas gracias, Andrés, por estarnos mostrando todos estos detalles. Mientras estás hablando, hemos estado presentando las imágenes en vivo de ese traslado que se está realizando del expresidente de Luis Ignacio Lula da Silva, quien al día de hoy ha decidido asistir allí, presentarse ante las autoridades policiales quienes realizan este traslado hasta el aeropuerto, el aeropuerto que es donde le esperan para trasladarlo realmente hasta la ciudad de Curitiba. Estamos hablando del aeropuerto de Congonia, ahí se encuentra también nuestro compañero de labores que está llevando a nosotros también otros de los detalles. Junto a Andrés se encuentra también nuestro otro compañero de labores, Ignacio Lemus, a quien estaremos intentando localizar nuevamente para que nos siga contando mucho más de cómo se realizará esta llegada, cómo se realizará también ese traslado hacia la unidad de aviación que estará transportándolo hacia Curitiba en los próximos minutos. Es importante decir, como bien remarcaba André Vieira desde Curitiba en este momento, se mantienen allí las fuerzas populares en respaldo a Luis Ignacio Lula da Silva, fuerzas populares que han decidido durante toda esta jornada mantenerse durante el tiempo que sea necesario, así lo remarcaba nuestro corresponsal André Vieira. Vamos con otro de nuestros compañeros, Ignacio Lemus a esta hora, lo sumamos nuevamente para que nos siga narrando, describiendo lo que está sucediendo en este momento, lo tenemos en pantalla, usted lo puede seguir las imágenes en vivo en directo del traslado hacia el aeropuerto que están allí esperando, el aeropuerto de Congoñas. Bienvenido, Ignacio, nuevamente. Adelante, Nacho, cuéntanos. Saludos, compañeros. En ese momento verdaderamente hay un desfile de celulares porque todo el mundo está mirando dónde está Lula, dónde se dirige por internet, cuál es el recorrido que está haciendo la policía federal y que está escoltando a Luis Ignacio Lula de Silva hasta el aeropuerto de Congoñas de donde partirá la ciudad de Curitiba en el sur del país. Los manifestantes se han manifestado nuevamente con lágrimas, nuevamente las mismas que vimos hoy durante el comienzo del día cuando discursaba Lula, cuando anunciaba que se presentaría efectivamente ante la policía. Y hay que destacar la importancia de esa presentación de Lula porque había un gran riesgo de un choque entre los manifestantes y la policía federal y afortunadamente no hubo personas heridas en una jornada importantísima para la democracia en Brasil. Los manifestantes estaban decididos a resistir desde hace 48 horas, 48 horas adentro del sindicato de los metalúrgicos donde resistían junto a Lula donde realizaron una vigilia. Hay que recordar también que fueron cuatro días en los que los manifestantes se pasaron primero una vigilia durante la votación del supremo tribunal federal luego asistieron, se enteraron de esta orden anticipada de prisión expuesta por el juez Sergio Moro contra Lula y también de urgencia se congregaron aquí en el sindicato de los metalúrgicos donde comenzó la carrera política del gimnasio Lula da Silva. Andrea hablaba de manifestaciones pequeñas en Curitiba por parte de sectores de la derecha aquí hemos visto una mujer tan solo manifestándose a favor de la prisión de Lula y aquí con una cobertura del canal Red Globo en frente de esta señora. El resto de los medios de comunicación también han sido denunciados aquí por los manifestantes también por su participación tanto en el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff como la participación en el proceso judicial contra Luis Ignacio Lula da Silva. Nuevamente han caracterizado principalmente Red Globo como medio golpista y otros medios hegemónicos brasileños. Durante esta jornada vimos durante largas horas a los helicópteros de los medios de comunicación intentando tomar imágenes de la ventana donde estaba Lula intentando romper con la privacidad de Lula en un momento tan difícil como este y esto ha enojado mucho y fuerecido a los manifestantes y también la cobertura con varias acciones que fueron inventidas sistemáticamente durante todo este proceso estas 48 horas en las que Lula se encontraba dentro del sindicato de los metalúrgicos. En este momento seguimos aquí frente al aeropuerto de Congonias una de las vías paralelas del aeropuerto está cortada por manifestantes son cerca de 400 personas que están aquí y siguen llegando manifestantes porque aquellos que estaban en el sindicato de los metalúrgicos ahora se dirigen hacia aquí de diferentes puntos de la ciudad son congregados los manifestantes en el aeropuerto de Congonias y también en Curitiba donde está hay varios micros de movimientos sin tierra y otros movimientos sociales llegando para recibir a Luis Ignacio Lula da Silva en la ciudad de Curitiba compañero. Ignacio leemos con todos los detalles de lo que está sucediendo a esta hora allí en el aeropuerto de Congonias esperando que llegue que está siendo trasladado en este momento el expresidente de Luis Ignacio Lula da Silva quien recordemos se presentó de manera voluntaria ante la policía federal de Sao Paulo para ser trasladado hacia Curitiba Curitiba donde ha sido citado recordemos por las autoridades judiciales es la información que estamos viendo a esta hora la estamos compartiendo con ustedes de último minuto estamos mostrándoles todos los datos que están llegando hasta esta hora cuando se ha hecho efectivo pues ese reclamo que había hecho el partido de los trabajadores de permitir que Luis Ignacio Lula da Silva pues se pudiera presentar ante las autoridades efectiva en prisión veremos si la vida política se retoma pero hoy termina una etapa política para Lula da Silva que fue en su presidencia graciosa y hoy termina con un escándalo preso precisamente para que permitieran que Lula se entregara para evitar cualquier tipo de perjuicio que le pudiera causar esa realidad que los ciudadanos no querían permitir realmente que se procediera con la decisión judicial que se había dado horas antes en el país y es por ello que se han dado todas estas vigilias estas vigilias en las que el pueblo ha estado mostrando su apoyo al líder del partido de los trabajadores y han afirmado en las calles desde donde se mantienen desde el primer momento pues diciendo que realmente el único delito que ha realizado Luis Ignacio Lula da Silva es sacar a millones de ciudadanos de la pobreza llevar realmente un bocado de comida a esos ciudadanos que no tenían cómo subsistir realmente ha sido pues darle dignidad al pueblo ese es en verdad según dicen los ciudadanos el delito que ha cometido Luis Ignacio Lula da Silva que en este momento no es contramano no 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 era una caja de doble mano no sí pero en un momento en vez de que había una fila de autos para evadir para evadir la dosis obviamente el vice acorten Luis Ignacio se trata también el respaldo se ha dado desde varios confines del mundo donde los ciudadanos han estado mostrando su apoyo al líder del partido de los trabajadores al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva que en este momento como pueden apreciar en estas imágenes está siendo trasladado hacia el aeropuerto local para ser trasladado nuevamente vía aérea hacia Curitiba. Ahí en Curitiba también está Telesur, vamos a sumar a nuestro compañero André Vieira para que nos pueda contar más detalles de lo que se está viviendo a esta hora allí cuando muchos afirman que hay un nuevo golpe a la democracia brasileña. André, bienvenido compañero nuevamente, adelante con más detalles que aporten a esta transmisión ininterrumpida que estamos haciendo. Los hijos, Manny, y una cosa que es bueno aclarar a nuestra audiencia, por ejemplo, que por aquí lo que hablan las personas, los militantes de los movimientos sociales, quien está siendo detenido en este momento no es Lula da Silva, es el pueblo brasileño, el pueblo pobre de este país que en este momento está siendo detenido junto a Lula da Silva. Esto porque Lula da Silva, de lejos, es considerado el mejor presidente que este país ha tenido. Lula ha salido de la presidencia con un alto índice de aprobación de las personas aquí de Brasil. Y lo que pasa aquí en Brasil es realmente la lucha de clases, compañero. En este momento que Lula se presenta otra vez como candidato a la presidencia de Brasil y tiene el índice más grande de todos los candidatos, es el líder en todas las encuestas, es justamente en este momento que la oligarquía, que en este momento logró dar un golpe de Estado contra Brasil, contra Dilma Rousseff. Esta misma oligarquía que tuvo sus derechos amenazados, sus, no derechos, pero tuvo sus cosas amenazadas, sus propiedades amenazadas, porque por ejemplo este gobierno de Lula da Silva ha promovido por ejemplo la reforma agraria, ha retirado haciendas de terratenientes, haciendas improductivas y ha entregado por ejemplo a millones de productores rurales, aquí pequeños productores rurales. Lula da Silva también es condenado en este momento y su crimen es por ejemplo haber entrado, haber permitido el acceso de millones de estudiantes a las universidades de este país, una cosa que antes era solamente de las élites de este país. La educación siempre fue un status quo de esta élite que en este momento ve Lula siendo llevado a la cárcel como una forma de impedir el avance de las conquistas de los trabajadores y trabajadoras de este país. Trabajadores y trabajadoras por ejemplo también que han conquistado derechos históricos que en este momento fueron retirados por medio de una reforma laboral del presidente de facto Michel Temer. Lula da Silva también es el primer obrero que llegó a la presidencia y una de las partes de su campaña del 2006 decía justamente que es el primer presidente que tiene la cara del pueblo y que tiene la cara de la gente. Y es así, Lula da Silva, una persona que huyó del noroeste de Brasil, del hambre. No pueden cerrar la autopista para trasladarlo. Bueno, Fede, te vas a quedar con la transmisión de Canal 26 con todo este vivo de lo que está sucediendo en Brasil con este traslado de la policía federal brasileña a Lula que va a quedar preso por corrupción, condenado por corrupción. Así que nosotros nos vamos a despedir, Celeste, gracias por haber estado hoy con nosotros. El sábado que viene vuelve, Celeste, a conducir. Me gusta la tarde conmigo. Ha sufrido un pueblo olvidado por la derecha que siempre ha gobernado este país y que en este momento no quiere permitir que otra vez este mismo proceso, este mismo proyecto que fue victorioso en las urnas y fue victorioso con el pueblo porque ha sacado millones de personas de la pobreza, ha puesto muchas personas en las universidades aquí. Esta misma élite que financió el golpe contra la presidenta constitucional de Brasil, Dilma Rousseff, esta misma élite que en este momento busca llevar Lula da Silva a la cárcel por un crimen que no hay prueba, compañero. En este momento los juristas denuncian que no hay pruebas contra Lula da Silva y es por eso que están buscando detener a Lula da Silva para impedir que el proyecto popular victorioso en las urnas regrese a este país, regrese a gobernar este país y en consonancia, en diálogo directo con América Latina. En este momento Brasil retorna a ser el patro trasero de los Estados Unidos, así denuncian los movimientos sociales, pues por ejemplo ya no dialoga con la UNASUR, ya no dialoga con la CELAC y busca solamente el diálogo directo con los Estados Unidos, buscando una vez más... ...nivel de visibilidad, de buena imagen, de gestión que había logrado a través de sacar a 30 millones de brasileños de la pobreza, para incluirlos en la clase media, todo eso queda opacado por esta imagen que estamos viendo en vivo en la pantalla de Canal 26. Imagen que termina con la vida política actual, de Lula da Silva, y la política que termina que cierra el ciclo, por ejemplo, capaz de hacer una caravana por diferentes puntos. Nosotros acompañamos todas las caravanas de Lula da Silva, y es el único político en este momento aquí en Brasil capaz de hacer una caravana, de movilizar a millones de personas, millones de brasileños y brasileñas que tuvieron sus vidas cambiadas por los gobiernos de Lula, de Dilma Rousseff, y algunos de estos brasileños, centenas de estos brasileños, que hacen gente en São Paulo, aquí en Curitiba, en diferentes centros de Brasil, pero también del mundo. Compañera, y nosotros, por supuesto, estaremos aquí acompañando toda la movilización que se genera desde aquí, desde Curitiba. Adelante, Jorge David. Gracias, André, por todos los detalles que nos estás mostrando a esta hora, las reacciones populares, las reacciones de todos los movimientos sociales que se han dado. Para quienes se sumen en este momento a nuestra transmisión, queremos contarles qué es lo que está sucediendo en este instante. Hacemos un repaso por los hechos de los últimos momentos, y es que el expresidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, ha quedado bajo custodia de la Policía Federal del Brasil, después de que, durante varias horas en esta jornada, pues, qué ha sucedido, los miles de seguidores que se congregaron allí, en la sede del Sindicato Metalúrgico de Sao Bernardo do Campo, le impedían salir a entregarse. También en las últimas horas, para contrarrestar esta realidad, el Partido de los Trabajadores se pronunció, lo hizo a través de su presidenta, Gleisi Hoffman, quien estuvo haciendo un llamado a todos los ciudadanos, a permitir que Lula se estuviera presentando ante las autoridades, para realmente evitar males mayores que pudieran derivarse de la decisión popular, de mantenerle allí y de impedirle presentarse ante las autoridades. Y es que, durante las últimas horas, sucedió así. Y es que Lula estuvo decidiendo, pues, ir ante las autoridades, presentarse allí y dar la cara. Lo hizo, salió a pie desde la sede metalúrgica, que estaba rodeada realmente por los ciudadanos, pero también rodeada en las últimas horas de las fuerzas policiales, que querían realmente ir allí a sacarle a como diera lugar. Y rodeado de miles de los ciudadanos que estaban allí, Lula fue a pie, hasta donde se encontraban las fuerzas de seguridad, para decirles que no tenía ningún impedimento con presentarse ante la justicia del país, porque su único delito ha sido sacar a millones de ciudadanos de la pobreza. Algo que las oligarquías brasileñas no le van a perdonar nunca. Así lo dijo el propio Lula. Salió a pie, estuvo rodeado de cientos de personas, mientras las fuerzas del orden lograron, a empujones, colocarlo dentro de uno de estos autos que estamos viendo en pantalla en este momento. Y esta caravana, pues lo está llevando a esta hora hasta el aeropuerto de Sao Paulo, donde el exmandatario será transportado en una aeronave hasta la ciudad de Curitiba. Estamos hablando de unos 450 kilómetros al sur del país, donde estaría ingresando a una sede de la Policía Federal en esa ciudad, para iniciar de esa manera, pues, el cumplimiento de una pena de 12 años y un mes de prisión. Así están las cosas, así ha sucedido en los últimos momentos, así se lo estamos contando también en la pantalla de Telesur. Es importante hacer referencia en esta ocasión a lo que dijo Lula durante la mañana del día de hoy, cuando realizaba su último discurso frente a una gran multitud, y seguido también por múltiples de ciudadanos alrededor del país del ejército suramericano, que estaban concentrados, recordemos, en 43 ciudades, mostrándole su respaldo. ¿Y qué dijo Lula en ese discurso? Pues, estuvo diciendo que estaría realizando esta acción, que se iba a presentar en esta jornada ante las autoridades, a pesar de que considera que este enjuiciamiento es un enjuiciamiento que es una farsa mediático-jurídica, que está destinada a impedir que realmente se presente y compita por un tercer mandato presidencial en las elecciones que están previstas para el Brasil en el mes de octubre venidero. Así ha transcurrido durante esta jornada, así se lo estamos mostrando en este momento. Queremos seguirle mostrando mucho más, queremos comentar con ustedes qué es lo que ha dicho nuestro corresponsal Ignacio Leemos desde su cuenta en la red social Twitter, que nos tiene imágenes en directo desde el aeropuerto de Congoñas, donde se espera que llegue en cualquier momento Lula da Silva con esta caravana que lo está transportando. Así tenemos las imágenes que está transmitiendo a esta hora vía Periscope nuestro compañero de labores, dice Cordón, frente al aeropuerto de Congoñas. Así lo está mostrando, ese es el respaldo popular que se está dando allí en este instante, lo está diciendo nuestro compañero Ignacio Leemos, lo está transmitiendo en su cuenta de Periscope, lo vemos también a través de su Twitter, que lo está manteniendo de manera simultánea, transmitiendo estas imágenes, este respaldo, este apoyo popular que se ha dado allí de manera muy espontánea, porque están mostrando a los ciudadanos su descontento con la decisión judicial, su desaprobación desde las calles, se ha visto durante todas estas jornadas un respaldo al líder histórico del Partido de los Trabajadores. Vamos precisamente con Ignacio Leemos para que a esta hora nos pueda contar mucho más de esto que estamos viendo a través de su Periscope y de su cuenta en la red social Twitter. Hola Nacho, adelante, cuéntanos. Saludos compañeros, nos encontramos aquí, frente al aeropuerto de Congoñas, donde los manifestantes han decidido llevar a cabo un cordón humano para impedir el acceso de la policía hacia el aeropuerto de Congoñas. Para pedir la llegada de Luis Ignacio Lula, si va a ir a dudas, sobre la dirección de la patrulla de la Policía Federal, si se dirigirán primero ante la sede de la Policía Federal de Sao Paulo en el barrio de Lapa, o vendrán directo para aquí en Congoñas. Lo cierto es que los manifestantes ya están formando a cabo un cordón frente al aeropuerto. Son la mayoría estudiantes de diferentes movimientos, especialmente de la Unión Nacional de Estudiantes Brasileños, que están congregados aquí, sacudiendo sus tambores, batiendo sus tambores, también con pandeiros, con instrumentos, para evitar la llegada de la policía hasta ese aeropuerto. Hubo manifestantes en el sindicato de los metalúrgicos que impidieron la sanidad de Lula. Ahora también hay frente al aeropuerto de Congoñas. Estamos en vivo mostrando lo que está ocurriendo vía Twitter, y entre dos manifestantes se encuentra la diputada Luisa Erundina, una militante histórica del Partido de los Trabajadores, soy diputada por el Partido Socialismo y Libertad del PSOL, que también está aquí apoyando a los estudiantes. Luisa Erundina, una militante histórica junto a cientos de estudiantes que repudian, por un lado, el proceso judicial contra Luisa Ignacio Lula, así como también el decreto anticipado de Sergio Moro, después de Sergio Moro del caso Lavallazo, para pedir la prisión de Lula antes de que tenga lugar el derecho a lanzar de acoso presentado por la defensa de Lula. En este sentido, en este momento, gritan contra el juez Sergio Moro. Lo que dicen, concretamente, Sergio Moro, la historia va a condenar usted. Va a condenar a usted. Miles de estudiantes que se acercan hasta este lugar, han congregado diferentes movimientos oficiales, tanto hasta el aeropuerto de Congonia como hasta la ciudad de Curitica, donde llegará Luis Ignacio Lula, así va para presentarse frente a la policía. Gracias, Nacho. Así lo estamos viendo a través de tu Periscope. En este momento, nos quedamos muy al pendiente de todo lo que nos sigas mostrando, de todo lo que esté sucediendo allí. Mientras, les mostramos también, en otro lado de la pantalla, el homenaje que se está realizando en Venezuela al Maestro Abreu, con un mega concierto que también se está dando al unísono en nuestra pantalla. Les estemos mostrando también, en sintonía, ambos de los hechos que están sucediendo en este momento. Seguimos hablando de lo que sucede en este instante en Brasil. Se espera que en cualquier momento pueda llegar Lula da Silva hasta el aeropuerto de allí, de Sao Paulo, para que realmente pueda realizarse el traslado, tal y como se ha dispuesto durante las últimas horas. Después de salir en automóvil, acompañado precisamente desde allí, lo cual querían impedir los manifestantes que se resisten. Los manifestantes allí se están resistiendo al encarcelamiento del exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, quien, recordemos, salió caminando desde la sede metalúrgica hasta el encuentro con las autoridades policiales para ser conducido, como pueden apreciar, lo custodian hasta el aeropuerto de Congoña, allí en Sao Paulo, y hacer el procedimiento de traslado vía aérea hasta la ciudad de Curitiba. También en Curitiba se encuentra nuestro equipo de trabajo. Estaremos con todo este despliegue, mostrándoles todos los detalles de lo que está aconteciendo allí en el Brasil. Hay un cordón humanitario en este momento en las afueras del aeropuerto de Congoña. Ahí lo pueden apreciar. Lo está mostrando nuestro corresponsal Ignacio Lemus desde su cuenta en Periscope, reproducida a través de su Twitter. Lo puede seguir, lemustelesur, arroba lemustelesur. Así es su cuenta oficial verificada a través de la red social Twitter, donde está mostrando todos los detalles minuto a minuto, en este momento, en vivo, en directo, para que usted tenga toda la información precisa de lo que está ocurriendo exactamente allí en el Brasil. El gigante suramericano está movilizado durante toda esta jornada y lo hace en respaldo al líder del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva, quien en esta jornada ha decidido presentarse ante las autoridades y está siendo custodiado y lo trasladan hasta el aeropuerto. Aeropuerto de Congoña, donde allí están todos los ciudadanos posibles que han podido llegar hasta allí se han reunido. Están dándoles su apoyo, su respaldo al líder del Partido de los Trabajadores. Falta muy poco ya para que pueda llegar esta caravana al aeropuerto y allí en el aeropuerto se encuentra Ignacio Lemus, quien nos puede contar hasta ahora mucho más de esas reacciones que se están dando. Ignacio, cuéntanos más. ¿Qué sucede allí? ¿Qué dicen los ciudadanos a esta hora? ¿Cómo se están pronunciando esos manifestantes? Cuéntanos sus voces. Saludos. Saludos, compañeros. Información de último momento. El helicóptero de la Policía Federal se encuentra posado en el aeropuerto de Congoña a la espera de Luis Ignacio Lula Silva que viene escoltado con patrullas de la Policía Federal hacia este aeropuerto. Los manifestantes continúan aquí. Han realizado un cordón humano. Vemos por dónde llega la Policía Federal si realmente se encuentra con los manifestantes en la entrada del aeropuerto de Congoña. Ahora, en este momento, justamente lleva a cabo una asamblea para decidir la medida que tomarán los estudiantes un gran círculo, una ciranda, como llaman en Brasil, de estudiantes tomando resoluciones, conversando sobre lo que realizarán los estudiantes aquí en Sao Paulo. Recordemos que Luis Ignacio Lula Silva viaja a Curitiba a presentarse ante la justicia federal de esa ciudad en el marco del caso de Navajato por la supuesta perencia de un departamento que habría sido entregado por la constructora OAS, pero aquí los manifestantes denuncian que no hay prueba para denunciar a Luis Ignacio Lula Silva. No hay prueba para condenar a 12 años y un mes de prisión al mandatario brasileño, al mayor líder político de la historia de Brasil, como dicen aquí, el primer operario que alcanzó la presidencia de gigantes sudamericanos. Hay estudiantes, ahí comienzan a llegar otros sectores, además de los estudiantes, al comienzo era la Unión Nacional de Estudiantes Brasileños. Ahora también hay estudiantes de diferentes sectores de la ciudad que comienzan a llegar a reunirse en este cordón alrededor del aeropuerto de Congonia, mientras Luis Ignacio Lula Silva es coltado por la Policía Federal y ya hay un helicóptero como decía de la Policía Federal esperando para hacer el traslado de Lula desde la ciudad de San Pablo hacia el estado de Paraná en la ciudad de Curitiba. Gracias Nacho por todos los detalles que nos están mostrando minuto a minuto de lo que acontece ahí en este momento. El expresidente está próximo a llegar al aeropuerto de Congoñas mientras el movimiento estudiantil cerca de los portones está allí intentando impedir que Lula pueda abordar el avión. Lula da Silva es importante decir que salió caminando de la sede del sindicato metalúrgico y se presentó ante la Policía Federal que le esperaba en las afueras. En este momento como podemos apreciar es trasladado al aeropuerto de Congoñas donde se lo ha trasladado hacia Curitiba en la región sur del país a poco menos de una hora de vuelo. Así nos estaba diciendo Nacho Lemus que ya se encuentra ahí apostado el helicóptero policial que le pudiera trasladar en los próximos minutos. Nuestro corresponsal Nacho Lemus sigue mostrando detalles a través de su cuenta en la red social Twitter donde está emplazando allí la transmisión que está haciendo a través de su Periscope así lo estamos viendo todavía también se espera mucha manifestación popular también en Curitiba hacia donde debe ser trasladado donde se encuentra también nuestro compañero de labores André Vieira André te sumamos en este momento para que nos puedas contar la expectativa que hay allí en este otro lugar un poco más al sur estamos hablando Sí, Josván efectivamente aquí sigue esta vigilia permanente en defensa de Lula de Silva en defensa de la democracia del país pero también es bueno aclarar nuestra audiencia los aspectos jurídicos de este proceso Lula fue condenado a más de 12 años de cárcel por haber recibido un supuesto departamento como forma de pago de propina este departamento pertenece a la constructora OAS esto ha sido afirmado incluso en un proceso judicial del Distrito Federal que incluso ha puesto este departamento en subaste en este momento está en subaste este departamento o sea que un departamento que sería de Lula de Silva en este momento está a venta para justamente pagar los crímenes practicados por la constructora OAS o sea que mientras por aquí se acusa Lula de Silva se condena Lula de Silva por haber recibido un departamento que no es suyo justamente viene la otra justicia del Distrito Federal para decir que este departamento está a venta en venta justamente para pagar los crímenes practicados por esta constructora OAS por aquí han llegado diferentes personas por aquí por ejemplo también es bueno aclarar que además de haber entrado con pedido de avescorpos en la tercera instancia que fue rechazado en el día de ayer y también entrado con pedido de avescorpos en la cuarta instancia que fue rechazado en la mañana de hoy hay también un pedido una denuncia de los abogados de Lula de Silva ante la organización de las Naciones Unidas específicamente la Comisión de Derechos Humanos de la ONU donde denuncia por ejemplo que no se han respetado los plazos de este proceso esto porque los abogados de Lula de Silva aún tenían por ejemplo recursos para presentar ante el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región que está en la ciudad de Porto Alegre también aquí al sur del país pero esos recursos tenían plazo por ejemplo hasta el frente a este tribunal regional aquí pero este plazo no ha sido respetado por la justicia y denuncian los abogados de Lula de Silva denuncian los movimientos sociales es por eso que los abogados de Lula han denunciado este caso este no cumplimiento de los plazos ante la organización de las Naciones Unidas pero este no es el único proceso que está ahí ante la ONU pues los abogados de Lula también han denunciado por ejemplo al juez de este modo que fue el juez ya condenado en primera instancia Lula de Silva aquí en este país gracias André por todos los detalles a esta hora seguimos sumando a nuestros corresponsales en el Brasil nos vamos a esta hora hasta Brasilia ahí se encuentra Adriana Robreño bienvenida Adriana compañera para contarnos fundamentalmente ya se han hecho anuncios de que en la plaza de los tres poderes habrá movilizaciones para las próximas horas eso era de esperar también pero sería muy bueno Adriana que en este momento nos puedas comentar el contexto en el que se está dando esta presentación que realiza Luis Ignacio Lula de Silva ante las autoridades del país y por qué es que le están incriminando porque el juez Sergio Moro lo está llamando a que se presente ante las autoridades cuéntanos todo ese contexto Adriana a esta hora importantísimo cuando estamos mostrando las imágenes de esta caravana que está llevando a Lula hasta el aeropuerto de Congoña Sí, hola Giovanni un saludo para ti y para toda la audiencia primero me gustaría precisar que acabamos de saber hace unos minutos que el expresidente Luis Ignacio Lula de Silva antes de ir al aeropuerto va a pasar por la superintendencia de la policía federal en Sao Pablo él antes de viajar a Curitiba debe hacer algo que le llama examen del cuerpo de delito o sea un examen médico para verificar las condiciones de salud en las cuales él está antes de ser detenido y antes de viajar a Curitiba esto como decía lo acabamos de saber hace solo unos minutos pero bueno de manera general podemos decir que los últimos días aquí en Brasil desde que se anunció esta prisión del expresidente Lula han sido días históricos para la sociedad brasileña que ha mostrado se ha salido a las calles y se ha mostrado a favor del expresidente Lula da Silva con manifestaciones ayer veíamos como hubo en 25 estados del país hechos por ejemplo bloqueos de calle actos marchas en fin en el día de hoy el expresidente Lula estuvo en el sindicato de los bancarios bueno como estuvo desde el jueves en la noche y allí estuvo durante todo el tiempo acompañado por el pueblo brasileño allí los representantes de los movimientos sociales los trabajadores y todas las personas que lo apoyan fueron hasta allí y le mostraron la solidaridad él hizo en la mañana de hoy en el mediodía de hoy un discurso calificado de histórico por las cosas por las cuales él alertó él por ejemplo ahí decía que ya Lula no es un hombre sino que ya Lula es una idea y que las ideas no se pueden prender las ideas no se pueden encarcelar él decía que a partir de ahora sus ideas van a estar en el resto de la población brasileña que hay millones de Lulas en Brasil en fin fue un discurso muy emotivo donde él hizo todo un recuento de cómo comenzó en la vida política desde su etapa desde sus inicios como sindicalistas en el propio sindicato de los metalúrgicos donde estuvo en los últimos días en fin fue una manifestación muy emotiva que se realizó justo después de una misa en homenaje a su esposa fallecida hace poco más de un año Marisa Leticia que cumpliría años en el día de hoy también justo cuando Lula está presentándose ante la policía federal este tipo de acciones de manifestaciones de apoyo es probable que se mantengan en los próximos días ya la central única de trabajadores emitió una nota exhortando a todos los sindicatos a organizarse y a preparar vigilias en diferentes estados del país principalmente en Curitiba en las afueras de la sede de la policía federal de Curitiba allí en el estado de Paraná donde es el lugar donde va a estar el expresidente Lula da Silva y todo esto está ocurriendo en un contexto Giovanni donde a Lula aún no le han podido probar o sea no existen pruebas concretas de lo que lo están acusando a Lula lo acusan esencialmente de que Lula es supuestamente el dueño de un apartamento de tres plantas localizado en la localidad de Guarullá en el litoral de Sao Pablo un apartamento que supuestamente obtuvo y fue reformado a partir de sobornos que recibió de la empresa constructora OAS pero no existe ningún documento que pruebe que la propiedad de ese apartamento es de Lula tanto así que el apartamento ese en Guarullá ha sido subastado por la justicia e incluso una jueza de aquí del Distrito Federal decía que el apartamento ella analizó los documentos y alegó que el apartamento pertenecía a la propia empresa OAS y no a Lula o sea lo están acusando de ser dueño de algo que no lo es por tanto esta prisión de la cual ha sido víctima injustamente Lula en el día de hoy puede caracterizarse como una prisión política analistas especialistas nos han dicho que esta es la primera prisión política que se da en Brasil después de la dictadura por tanto es algo muy simbólico muy importante y que sin duda va a marcar el futuro de Brasil Lula exhortó hoy a la militancia a no detener la lucha por tanto habrá que continuar incluso él estando preso porque lo más importante es hacer frente a todo el avance de la derecha las retiradas de derechos las privatizaciones todo lo que está ocurriendo aquí en Brasil y todo esto lógicamente va a influir en el calendario electoral que tiene Brasil hoy el partido de los trabajadores ha ratificado que a un preso Lula va a continuar siendo su candidato Johan si según nos dice se está siendo trasladado Lula a superintendencia la policía de Sao Paulo antes de llevarlo al aeropuerto sobre este particular que tanto han informado Adriana los medios locales porque en las agencias informativas a esta hora solamente hablan en lo fundamental incluso de la prisión donde estaría Lula durmiendo esta noche pero ninguno hace referencia a este particular que nos estabas mostrando cuéntanos más Adriana cuéntanos mucho más de lo que se ha dicho y cuál ha sido el sentir popular también ahí en Brasilia durante estas últimas horas y durante este momento de que se ha dado a conocer de que Lula se presentó ante las autoridades de manera voluntaria para acatar esa decisión judicial aunque no esté de acuerdo con ella Sí, mira esta información de que Lula va camino a la superintendencia de la policía federal la supimos hace solo unos instantes antes de comenzar a hablar aquí a través de la señal de Telesur la información esencialmente que tenemos es esa que él debe ir allí antes de ir al aeropuerto sencillamente para hacer un trámite formal que es un examen médico algo que no debe demorar mucho según nos han informado esto es un proceso de rutina por el que pasan todas las personas antes de ir presa por tanto se espera que después que él salga de este lugar de la superintendencia de la policía federal en Sao Paulo vaya hacia el aeropuerto de Congoñas donde sí hay un grupo de manifestantes que están en apoyo al expresidente Lula incluso están bloqueando la carretera que da acceso al aeropuerto para impedir que Lula sea preso una acción que ya vimos en el día de hoy Lula intentó presentarse ante la policía federal y no lo consiguió porque los miles de manifestantes que estaban en la sede del sindicato de los metalúrgicos se lo impidieron le impidieron al carro salir finalmente Lula tuvo que salir a pie caminando hacia el carro de la policía federal que estaba a unas cuadras del propio sindicato salió rodeado de una multitud de personas esta es la información esencialmente Giovanni que tenemos hasta el momento aquí en Brasilia bueno en el día de ayer hubo una manifestación en apoyo al expresidente Lula ellos marcharon hacia la sede de la red Globo ellos denuncian de manera general eso es un sentir que está latente en la izquierda brasileña como la red Globo esencialmente los medios de comunicación de manera general pero la red Globo a la cabeza como han sido los responsables así lo decía la presidenta Gleisi del partido de los trabajadores Gleisi Hoffman en el día de hoy que la red Globo es la responsable de todo lo que está ocurriendo en Brasil hoy en materia de retroceso es responsable por todo lo que le está ocurriendo al expresidente Lula de hecho muchas de las acusaciones que le hacen a Lula son basadas en reportajes transmitidos por la propia red Globo fue por eso que en la noche de ayer los manifestantes fueron hasta la sede de la red Globo aquí en Brasilia y allí hicieron gritaron palabras de orden por ejemplo que el pueblo no es bobo bajo la red Globo esto es lo que principalmente ellos dicen que la red Globo apoyó la dictadura del año 64 y aún apoya el golpe que se está viviendo aquí en Brasil ellos dicen que esa es ahora lo decía la presidenta del partido Lacey Hoffman hoy ahora el principal enemigo de la izquierda brasileña debe tener como foco la red de comunicación Globo es un grupo mediático enorme aquí en Brasil y bueno estas fueron las principales manifestaciones que se dieron a favor del expresidente Lula en el día de ayer aquí en el lugar donde yo me encuentro por supuesto hay que tener en cuenta también que Lula como una figura de la izquierda no solo de Brasil sino de América Latina es una figura que tiene muchas personas a su favor pero hay otras personas que no están en coincidencia con su pensamiento y que han sido de cierta forma manipulados por los propios medios de comunicación que han sido un poder muy importante en este sentido y por ejemplo aquí en Brasilia cuando Lula se acabó de entregar a la policía federal sentimos fuegos artificiales a modo de celebración y personas que gritaban que por fin Lula iba preso que al fin se hacía justicia por tanto vemos como es una figura que divide mucho pero las encuestas que se hacen con la propia datafolia afirma que Lula lidera las intenciones de votos para las próximas elecciones presidenciales y todo esto se ha dado a pesar de toda la campaña mediática que se está haciendo en su contra una campaña mediática una campaña judicial y todo esto con fines políticos o sea impedirle ser candidato y todo esto es porque la derecha no tiene un candidato propio que presentar que pueda competir con el expresidente Lula Yohan Gracias Adriana Adriana Robreño con la información de todos los detalles de lo que se ha vivido durante las últimas horas haciéndonos un recuento de realmente esta realidad que está viviendo el pueblo brasileño en este momento está siendo trasladado hacia el aeropuerto Luis Ignacio Lula da Silva recordemos que también estaba en un trámite policial en este momento antes de llegar hasta el aeropuerto es importante ver en este instante las imágenes que estamos presentándoles de cómo se mantiene este traslado traslado que se está siguiendo en vivo en directo por los medios de comunicación del Brasil después de que se presentaran ante las instancias policiales el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva estamos llevando ustedes todos los detalles también está nuestro equipo de trabajo en este instante mostrándoles lo que ha sido en los últimos momentos esta presentación de Luis Ignacio Lula da Silva quien en este instante es trasladado hacia la superintendencia policial de Sao Paulo antes de llevarle al aeropuerto recordemos que allí como bien nos decía nuestra compañera de labores Adriana nos estaba mostrando en este instante lo que ha sucedido y lo que realmente se está anunciando y es que va a pasar por un procedimiento de rutina en este instante un procedimiento de rutina para que le puedan revisar de manera física como se encuentra antes de asistir hacia las autoridades que los estarán recluyendo en un centro donde pasará la noche en la ciudad de Curitiba como prisionero hasta que se puedan comenzar a revisar todos los detalles es importante decir que en el aeropuerto de Congoña se encuentra todo un grupo de ciudadanos estudiantes movimientos sociales Ignacio Lemo se encuentra allí nuestro compañero de labores mostrándolo en este momento a través de su cuenta en Twitter está haciendo una transmisión en vivo a través de su Periscope y también está listo para reportarnos a esta hora que se está viviendo en este instante allí Nacho bienvenido compañero nuevamente cuéntanos estamos viendo también tus imágenes a través del Periscope Saludos Giovanni si seguimos aquí en el aeropuerto de Congoña se siguen congregando manifestantes llegando y llegando hasta aquí muchos medios de comunicación también a la espera de Luis Ignacio Lula ha sido a lo concreto que el expresidente llegará primero hasta la superintendencia de la policía federal que se encuentra en el barrio de Lapa a casi 40 kilómetros del municipio de San Bernardo Campo donde se encontraba en el sindicato luego después de pasar por la superintendencia de la policía para hacer una revisión llegará hasta aquí hasta el aeropuerto de Congoña en este momento estamos viendo el avión que lo trasladará el avión de la policía federal que lo trasladará desde el aeropuerto de Congoña hasta la ciudad de Curitiba donde se presentará ante la policía federal de esta ciudad como ha sido exigido por el juez Sergio Moro Lula llegará hasta aquí de helicóptero nos acaban de informar por la información de último momento desde la superintendencia de Lapa hasta aquí y después luego sí subirá a este avión de la policía federal para llegar hasta la ciudad de Curitiba los manifestantes continúan allí llegando llegando gran rechazo a esta embestida judicial contra el expresidente Lula recordemos que han sido casi 48 horas en el sindicato de los metalúrgicos de resistencia los manifestantes insistían en que Lula no se presente ante la policía federal lo cierto es que si no lo hacía la policía ya había llegado con la tropa de choque y podría haber tenido consecuencias mucho peores este día histórico para la democracia brasileña en el sentido Lula se presentó ante la policía y además un punto más importante era que si no lo hacía el juez Sergio Moro había amenazado con una prisión preventiva que derrumbaría los avias corpus presentados en diferentes instancias por la defensa de Lula y además los recursos presentados ante la corte internacional recordemos que Lula ha sido condenado a 12 años y un mes de prisión por el tribunal cuarto de Porto Alegre una sentencia que luego fue compilada por el supremo tribunal federal y que el juez Moro no dio derecho a los recursos que podían ser presentados por la defensa para extender para evitar la prisión de Lula hasta el día martes en ese sentido hubo un gran rechazo por parte de los movimientos sociales y toda la población que llegó hasta ahí hasta el sindicato de los metalúrgicos que consideró una disputa personal prácticamente entre el juez Moro y Luis Ignacio Lula Silva en una acción de la policía brasileña de la justicia brasileña en contra del expresidente brasileño de un proyecto político que representa al gran número de la población a los movimientos sociales brasileños al movimiento sin techo al movimiento sin tierra movimientos afectados por hidroeléctricas mineras operarios de diferentes sindicatos que se sentían representados por el proyecto político construido durante décadas por el partido de los trabajadores y que ha sido destituido a partir del golpe parlamentario contra Rousseff y como consideraba Lula Silva en esta extensión del golpe parlamentario para dejarlo afuera de las elecciones presidenciales del 2018 teniendo en cuenta que Lula es el candidato con mayor intención de voto cerca de 20 puntos por encima del resto aquí los manifestantes continúan manifestándose hay una movilización de manifestantes una gran protesta se convierte a acercar hacia el aeropuerto hacia la puerta del aeropuerto veremos que es lo que ocurre estamos muy atentos porque hay mucha tensión aquí frente al aeropuerto de Congonias donde repito se encuentra el avión que se trasladará a Lula hacia Curitiba Gracias Nacho por todos los detalles de lo que está sucediendo en este momento seguimos muy pendientes muy pendientes de esta realidad también la está siguiendo a través de todo el monitoreo de lo que está aconteciendo allí nuestra compañera de labores que se encuentra en Brasilia a quien sumamos nuevamente en este momento para que nos siga mostrando nos siga explicando más de los detalles de este caso de cómo se ha visto primeramente a través de la justicia también cómo lo han seguido enfocando durante los últimos minutos los medios de comunicación qué están diciendo y estamos viendo la llegada precisamente en este instante de Lula a uno de los puntos quizás pueda ser ese lugar que nos estaba relatando Adriana Robreño la delegación policial Adriana cuéntanos adelante bienvenida otra vez Sí, Giovanni en estos momentos como decías Lula acaba de llegar a la superintendencia de la policía federal a hacer el examen del cuerpo del delito ese procedimiento médico de rutina que debe realizarse antes de proseguir para el aeropuerto de Congoñas donde debe trasladarse luego hacia la sede de la policía federal en Curitiba donde lo están esperando allí un grupo de manifestantes según nos comentaba nuestro colega André Vieira que está allí en la sede de la policía federal en Curitiba aquí los medios de comunicación Giovanni se han centrado mucho en los últimos días desde que se decretó esta prisión en explicar por ejemplo cuáles son las condiciones que va a tener Lula cuando esté en esa en esa prisión por ejemplo ellos explican que la celda donde va a estar no es como tal lo que estamos acostumbrados una celda con barrotes ni nada de eso sino que es una sala de 15 metros cuadrados que va a tener una cama que va a tener un baño privado que va a tener una mesa que incluso va a tener una sala contigua donde se va a poder reunir con sus abogados y familiares que lo visiten que va a tener dos horas de sol por día un día de la semana va a poder recibir visitas en fin ellos se han centrado en toda esta serie de detalles sobre cómo debe ser la vida de Lula y es que los medios de comunicación lo mencionábamos ahorita han hecho una gran campaña para que este momento llegara ellos han estado insistiendo en la prisión de Lula y cómo ellos hablan de que la justicia debe ser para todos sin importar el rango de la persona en este caso Lula es un expresidente de la república pero sin embargo han obviado el hecho de que no existen pruebas concretas contra el expresidente de hecho le ha sido negado un derecho fundamental que es el derecho a la presunción de inocencia que garantiza el artículo 5 de la constitución federal de la república ellos le han negado eso en el habeas corpus que presentó la defensa esta semana luego la defensa de Lula ha trazado toda una estrategia para impedir la prisión del exmandatario en el día de ayer veíamos que de último minuto apelaron al superior tribunal de justicia que negó un habeas corpus que pedía que fueran respetados los plazos porque aún no se han cumplido los plazos en la propia segunda instancia que fue donde Lula ya fue condenado a 12 años y un mes de prisión por tanto la defensa del expresidente dice que esto es una prisión arbitraria ilegal que no tiene sentido que la prisión sea ahora de hecho sorprendió a todo el mundo porque se esperaba que el decreto de prisión fuera firmado a partir del día 10 que era cuando se cumplían los plazos para que la defensa de Lula presentara un nuevo recurso de apelación ante la propia segunda instancia además no se ha respetado el hecho como decía de que Lula tenga la posibilidad de apelar a otras instancias judiciales estando en libertad y este hecho también ha sido contestado no solo en las cortes jurídicas del país sino también en cortes internacionales la defensa de Lula apeló a la comisión de derechos humanos de la organización de naciones unidas que aún no ha dado respuesta sobre el asunto ahora desde el punto de vista jurídico los próximos pasos cuáles serían bueno hay poco hay poco en lo que apelar pero en el sentido jurídico por ejemplo se dice que el próximo miércoles el supremo tribunal federal debe analizar una acción una acción de constitucionalidad que se presentaron diversos abogados la semana pasada donde ellos se cuestionan este hecho de las prisiones a condenados en segunda instancia esto como decía debe ser analizado el próximo miércoles habrá que ver si la presidenta del supremo tribunal federal Carmen Lucía Carmen Lucía acepta este tipo de debate pero bueno esto es una esperanza que tiene Lula que si el supremo tribunal federal cambia esa jurisprudencia que ellos tienen de que ellos tienen y están bastante divididos fíjense que el habeas corpus Lula lo perdió por 6 a 5 solo lo definió la presidenta del supremo con su voto o sea este tema de las prisiones en segunda instancia está muy dividido y es por eso que la defensa del expresidente Lula y muchas otras personas están pidiendo que sea analizado porque la constitución brasileña dice que las personas tienen derecho a permanecer en libertad hasta tanto se agoten los recursos jurídicos hasta tanto puedan apelar a todas las instancias judiciales por tanto hay un camino por frente que va a ser un camino político porque la lucha en las calles probablemente continúe con actos vigilias y manifestaciones y por otro lado habrá un camino jurídico del cual por supuesto se encargará la defensa del expresidente Lula Gracias Adriana Robreño con todos los detalles en este momento por todas las aclaraciones de cuáles son las precisiones que se están viendo en torno al caso y de cuánto se ha incumplido este principio fundamental y básico del derecho internacional desde el derecho romano se habla de ese derecho fundamental que tienen los ciudadanos de la presunción de inocencia hasta que se pruebe la culpabilidad los medios de comunicación lo precisaba Adriana Robreño nos decía desde el Brasil los medios de comunicación se han encargado de querer mostrar algo que todavía no se ha podido probar a través de la justicia algo de lo cual no existe ninguna fe probatoria no hay ningún documento probatorio no hay ninguna prueba que pueda incriminar a Luis Ignacio Lula da Silva así se ha visto el incumplimiento de este artículo 5 de la constitución brasileña que dice que los ciudadanos tienen que pues garantizarle a cada uno de ellos el derecho a poderse presentar cualquier tipo de recursos hasta que se pueda probar algún tipo de culpabilidad presumir su inocencia es fundamental en cualquier momento estaremos con algún invitado que nos pueda hablar de este particular que nos pueda explicar a profundidad y nos pueda ayudar a analizar esta situación de lo que estamos viviendo en este momento estas son algunas de las imágenes que se están dando en este instante en las calles del Brasil donde se mantiene el respaldo el respaldo al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva quien está recibiendo en este momento pues una inspección del cuerpo del delito tal y como se le llama de manera técnica antes de que sea trasladado hacia una penitenciaría en Curitiba en la región sur del Brasil estamos hablando a más de 450 kilómetros de la ciudad donde se encuentra en este momento Lula así lo estamos viendo así está sucediendo lo estamos llevando a ustedes también a través de nuestros corresponsales que se encuentran distribuidos desde tres puntos fundamentales del Brasil contándonos minuto a minuto cada detalle de lo que ocurre contándonos también cuáles son las reacciones populares que se dan desde el mismo primer momento que se conoció esta decisión judicial y como están reaccionando los ciudadanos pues precisamente con un apoyo popular querían impedirle a Lula que se presentara Lula ha dicho de que si se iba a presentar porque no tiene nada que esconder porque su único delito ha sido realmente pues estar del lado de los pobres estar del lado de las personas más necesitadas y es que así lo hemos visto también más temprano lo decía Lula no podrán no pueden acabar con mis ideas con esos sueños que hemos construido juntos con miles de Lulas que están surgiendo minuto a minuto y es que miles de brasileños han estado durante esta jornada acompañando a Lula en toda esta jornada también el partido de los trabajadores se ha hecho un llamado a la movilización hacia Curitiba para que se vea allí todo el respaldo que tiene Lula en lo fundamental quien en esta jornada debe ser trasladado hasta la sede de la Policía Federal de Curitiba cuando termine esta inspección que se está realizando en los últimos momentos en Sao Pablo recordemos que salió por sus propios pies caminando hasta la sede donde se encontraban los policías quienes le montaron por la fuerza en estos automóviles que lo están trasladando de manera asegurada hasta el aeropuerto de Congoñas donde se encuentran muchos ciudadanos estudiantes movimientos sociales están allí movimientos políticos también mostrando su respaldo y también quieren impedir en lo fundamental que pueda ser trasladado hacia Curitiba Luis Ignacio Lula da Silva vamos a seguirle contando mucho más allí en el aeropuerto se encuentra nuestro compañero de labores Ignacio Lemus a quien contactamos en este instante lo volvemos a sumar a la transmisión para que nos siga contando más detalles de estas reacciones populares más detalles de lo que se origina en este momento desde el aeropuerto a donde llegará en los próximos minutos Luis Ignacio Lula da Silva Ignacio Lemus en cualquier momento con nosotros sumado a la transmisión para contarnos más detalles de lo que se está viviendo allí en el aeropuerto de Congoñas lo está mostrando también en su cuenta en la red social Twitter todos los detalles arroba Lemus Telesur y también está con todas las precisiones de lo que está sucediendo allí lo podemos seguir lo podemos seguir también en la cuenta de nuestra compañera de labores Adriana Robreño arroba Adriana Telesur quien desde Brasilia nos está mostrando también parte de este panorama las reacciones que se están dando a través de los medios de comunicación quienes han sido clave en este enjuiciamiento como nos mostraba Adriana más temprano porque no existen pruebas pero sí se ha estado generando toda una campaña de comunicación en contra de Luis Ignacio Lula da Silva quien es realmente uno de los favoritos fundamentalmente para las elecciones de octubre venidero elecciones presidenciales a las cuales están convocados los ciudadanos del ejidante suramericano Adriana Robreño a esta hora la sumamos con más precisiones Adriana bienvenida sí mira Giovanni en este minuto que tuvimos encontré una reacción de un jurista que es Eugenio Aragón que fue ministro de justicia durante el gobierno de la presidencia Dilma Rousseff él dio a conocer un escrito ahora tras esta presentación que hizo Lula a las autoridades policiales él decía que a pesar de ser injusticiado Lula hizo cuestión de honrar todas las vías procesuales todas las instancias decisivas para revertir una sentencia sórdida politiquera corporativa y megatrócata mostró paciencia y respeto por las instituciones aun cuando a él no lo han respetado estas instituciones y él dice esto precisamente por esto que hablábamos hace un rato como no le han sido respetados derechos constitucionales al expresidente Lula y toda esta condena ha sido basada como mismo han dicho los procuradores y los investigadores aquí en Brasil estas acusaciones contra el expresidente han estado basadas en convicciones no ha habido hechos para hechos para acusarlo hechos concretos pruebas que respalden esa condena que para el juez Sergio Moro fue de nueve años esa fue la primera instancia judicial luego cuando apelaron a la segunda instancia le aumentaron la pena a doce años y un mes de prisión y luego cuando apelaron nuevamente a la segunda instancia le ratificaron la sentencia a doce años y un mes de prisión por supuestamente ser dueño de un apartamento del cual no existe prueba que no es por eso es que muchas personas dicen que todo esto es un hecho que se está construyendo desde el punto de vista mediático para impedir que el expresidente Lula vuelva a ser presidente incluso en el día de ayer manifestantes nos hablaban de cómo todo esto forma parte por supuesto del golpe que se le dio a la presidenta Dilma Rousseff cuando fue víctima de un juicio político que la destituyeron del cargo un golpe mediático judicial y parlamentar esto es el resultado o sea el golpe no se iba a cerrar si permitían que Lula volviera a ser candidato y si sería candidato es muy probable que gane Lula aún hay que decirlo Lula aún puede ser candidato solo depende de recursos judiciales de esto también podemos hablar de cómo Lula puede ser candidato pero volviendo al tema los manifestantes ayer nos hablaban de cómo todo este golpe que se está dando aquí en Brasil ellos consideran que es un golpe que se está gestando desde el exterior es un golpe donde por ejemplo ellos nos cuentan que el juez Sergio Moro que es el juez que condenó a Lula en la primera instancia y el que le decretó la prisión en el día de ayer es un juez que va mucho a Estados Unidos es un juez que allá recibe premios tiene reuniones con autoridades y ellos dicen que lo que está ocurriendo en Brasil no es un hecho aislado es un hecho que se está dando en toda Latinoamérica como la derecha está avanzando en América Latina y ellos nos comentaban los manifestantes ayer que ellos tienen la seguridad de que esto es un hecho que está siendo coordinado desde fuera y principalmente nos dicen por Estados Unidos que ellos son los mayores interesados en que Lula no sea candidato a pesar de que durante la presidencia de Lula las relaciones entre Brasil y Estados Unidos no fueron las peores los intereses de Lula los intereses que tiene ahora Lula que él ha dicho que va a si sale presidente va a llamar a un referendo para eliminar todas las políticas que se han tomado ahora con el gobierno de Michel Temer como el hecho de congelar el presupuesto público por 20 años en la tercerización laboral la reforma laboral en fin una serie de reformas que acaban con los derechos de los trabajadores Lula ha dicho que todo esto va todo esto lo presentaría en un referéndum revocatorio para anularlo y esto por supuesto no es del interés de las grandes empresas ni del sector empresarial ni de la derecha y todo esto nos decían viene de fuera y están muy seguros que viene por supuesto de los Estados Unidos les hablaba también del tema electoral porque los medios de comunicación volvemos a ese punto los medios de comunicación constantemente están diciendo que Lula como ya fue condenado en una segunda instancia por la ley de Fischer Limpia una ley que existe aquí en Brasil él no puede ser candidato pero hay que decir que hasta el día 16 de agosto no se hacen oficiales el día 15 de agosto no se hacen oficiales las candidaturas a las elecciones por tanto el presidente Lula hasta ese momento no es candidato oficial luego vendría un análisis por parte del tribunal superior electoral que analizaría si en efecto él puede ser condenado por la ley de Fischer Limpia por tanto de aquí al 15 de agosto pueden pasar muchas cosas Lula como decía sus abogados van a presentar cuantos recursos sean necesarios para que él sea declarado absuelto porque él como no existe en prueba él puede ser declarado inocente contra Lula como digo hay una campaña jurídica muy fuerte es una campaña que no solo se basa en este proceso por el cual fue condenado hay otros procesos judiciales son alrededor de 6 procesos judiciales contra el expresidente Lula por las más diversas cuestiones porque si dio una charla en Angola por diferentes cuestiones que si hizo una compra durante su gobierno una compra de aviones que fue ilegal en fin son los más diversos procesos y en ninguno de ellos le han encontrado pruebas contundentes hasta el momento la justicia lo único que tiene contra Lula como ellos mismos han dicho son convicciones y las delaciones o sea lo que otras personas dicen que saben de Lula por tanto sin ellos Lula se convierte en el día de hoy en el primer preso político de Brasil después de la dictadura y es bueno gracias Adriana por todos los detalles que nos estás brindando en este momento hay más reacciones que queremos compartir con los televidentes a esta hora de lo que está sucediendo realmente aquí en este caso del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva todos los detalles los estamos brindando a través de nuestra pantalla de TeleSUR vamos a ver las reacciones que se están dando a través de los ciudadanos en las redes sociales en torno a esta presentación que ha realizado el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva ante la policía federal de Curitiba que va en camino hacia allá nuestro corresponsal Ignacio Lemus está informando y así lo dice Lula será escoltado hasta la superintendencia de la policía federal en el barrio de Lapa luego llegará en helicóptero para ser trasladado hacia el avión hasta Curitiba estamos siguiendo todos los detalles en los medios por ejemplo Medio Ninja dice que expresa lo siguiente gritando Lula libre así miles de personas ya se encuentran en el aeropuerto de Congoña y se espera la llegada del expresidente Lula Brasil Lula da Silva allí en el Brasil para bloquear su tarjeta de embarque no vamos a aceptar esa prisión pasivamente es la reacción que han estado dando los ciudadanos vean las fotografías que están circulando hasta ahora en redes sociales así están diciendo varios medios como Medio Ninja dice está mostrando fotografías como esta que están llevando a las redes sociales cuáles son las reacciones de los manifestantes desde el aeropuerto de Congoña y están diciendo los partidarios están clamando formar una trinchera en la puerta del aeropuerto de Congoña para recibir así al expresidente Lula da Silva impedir su acceso hacia el avión que lo pueda llevar hasta Curitiba también vemos otra usuaria la tenemos ya en pantalla Marcela Ogalde dice comparte el siguiente mensaje apoyo a Lula la etiqueta que se está generando en estos momentos los gobernantes que luchan por sacar de la miseria al pueblo son cuestionados y los que gobiernan para los ricos son apoyados por la prole que no tiene conciencia de clase que heroicidad que heroína dice este mensaje está acompañado de una imagen que tiene una frase que está afirmando nunca pensé que poner un plato de comida en la mesa de un pobre ganaría tanto odio de una élite que se harta de tirar a la basura todos los días la comida vamos a seguir revisando otros usuarios Kevin Leonardo se manifiesta también en la red social twitter es una reacción más que revisamos hasta ahora dice latinoamérica entera se levanta para protestar en apoyo de Luis Ignacio Lula da Silva no tenemos miedo de morir por una causa justa Lula es inocente continúa diciendo que hay un gran apoyo desde distintas fronteras así lo está mostrando también en este momento Ángela Paredes con una imagen del líder Luis Ignacio Lula da Silva vamos a revisar esta otra reacción que queremos mostrarle que expresa que todos somos Lula yo soy Lula así están mostrando esa etiqueta en este momento Euseo Lula y están lanzando sus voces en apoyo a nuestro hermano Brasil por la injusticia contra el líder Luis Ignacio Lula da Silva que estará caminando con los pies del pueblo y las etiquetas que se mantienen en este momento pues Lula Libre y estamos contigo así lo dice Lula estamos contigo así dicen los usuarios en las diferentes redes sociales esta hora mientras se mantiene este traslado que se está llevando a cabo hacia el aeropuerto de Congoñas donde se encuentra nuestro corresponsal Ignacio Lemus a quien estaremos contactando en cualquier momento para que nos pueda mostrar detalles de lo que se está viviendo en este instante allí en el aeropuerto mientras se está aguardando por la llegada de Luis Ignacio Lula da Silva quien ha sido asegurado por las fuerzas policiales y lo trasladan en este momento hacia ese lugar hacia el aeropuerto de Congoñas para que desde allí lo trasladen hacia la región del sur donde se encuentra Curitiba hacia donde debe presentarse y pernoctar durante esta jornada vamos a mostrarles también el análisis de lo que ocurre en Brasil para ello vamos a sumar una voz autorizada al analista internacional Beto Almeida a quien saludamos en este instante Beto bienvenido a la pantalla de Tele Sur es importante que nos acompañen para poder estar analizando este particular ¿cómo le va? Bien buenas noches es un día muy grave para la historia de Brasil saludo a los televidentes de Tele Sur creo que ya la cobertura de Tele Sur está demostrando el absurdo que es un presidente que ha hecho un programa aplicó un programa de inclusión social sacando millones de personas de la miseria sacando Brasil del mapa del hambre de la ONU y poniendo Brasil para ser un protagonista de la integración latinoamericana y una alianza estratégica internacional con Rusia con China con India África del Sur está siendo preso condenado por lo que hizo no por crímenes que tenga cometido ¿por qué es que no se le garantiza a Lula el derecho de presunción de inocencia hasta la presentación de una documentación probatoria? ¿qué está pasando allí si el artículo 5 de la constitución pide que todos los ciudadanos deben tener derecho a realmente este particular? ¿por qué no se está generando este derecho para Lula? porque hoy la constitución brasileña no está en plena vigencia hubo un golpe de estado para sacar a Dilma para interromper ese proceso de distribución de renta de transformación y ahora es la continuación del golpe Brasil está bajo una intervención externa la justicia brasileña está bajo intervención externa de tal manera que un WIS que fue organizado y entrenado en el departamento de estado de Estados Unidos está conduciendo sin pruebas cabales contra Lula un proceso de interferir en la próxima elección presidencial porque se saca al candidato más popular pero más que popular es un candidato que propone que Brasil sea parte de una alianza estratégica contra el mundo unipolar y ya no existe más ya que Rusia y China están organizando un reequilibrio del mundo eso es muy importante pero Brasil podría con Lula poner estar presente en esa estrategia entonces como la constitución no está vigente el supremo tribunal federal está aplicando cosas absurdas de tal manera que la ministra Rosa Weber tuvo la coraje el coraje de decir que es contra la prisión por condena en segunda instancia pero en el caso de Lula votaría en favor mire es algo de una raridad de un absurdo jurídico técnicamente hablando porque el propio departamento que acusan Lula de haber ganado de una empresa la justicia reconoce que está en nombre de propiedad de esa propia empresa entonces no hay incluso el móvil del crimen entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa? es que la constitución hoy no está vigente podría valer para otros otros políticos políticos vinculados a las empresas transnacionales a lo que están rapinando el petróleo brasileño para eso la constitución sirve de garantía pero para Lula que había nacionalizado otra vez el petróleo empresarial que había garantizado la defensa de los derechos laborales que se originan en la época de Getúlio Vargas para Lula no vale porque él tiene una visión que contraría e irrita tremendamente los intereses imperiales de Estados Unidos por eso está siendo prisionero hoy Lula Beto es importante ver también la mediática comunicacional han estado pues con muchos intereses al parecer ocultos en torno a generar información contra este particular de Lula ¿por qué es que no quieren que Lula sea el candidato popular para las elecciones presidenciales de octubre de próximo? ¿qué intereses tienen los medios de comunicación ahí en el Brasil contrarios a la figura de Lula? es un candidato imbatible imbatible por su comunicación por la nostalgia permanente que el pueblo tiene de la era Lula y también porque Lula ha prometido ahora democratizar los medios de comunicación quizás tenga tardado un poco a tomar medidas de esa naturaleza porque sí ya se la había podido adoptar en el pasado fortaleciendo un campo público de comunicación que pudiera hacer la disputa de narrativa eso no hubo en Brasil en ningún momento entonces hay siempre la TV Globo actuando como un partido político pero más que un partido político nacional la TV Globo una de las mayores redes de comunicación del mundo es un partido político pro norteamericano pro imperial incluso todos los valores la simbología la narrativa de cada problema sea sobre Siria sobre Libia sobre Lula es siempre el punto de vista que interesa a Estados Unidos entonces es claro que los medios de comunicación tienen miedo una paura tremenda de la victoria prácticamente certera de que Lula ganaría las elecciones entonces la manera es del trapacero de un juego de póker como va a perder sabe que va a perder elimina saca la mesa apaga la luz y saca el candidato que es imbatible entonces es una cosa tremendamente así grosera Lula no puede ser candidato no puede ser candidato porque él amenaza intereses poderosos y él promueve la distribución de renta la inclusión de gente en la universidad las universidades se abrieron los pobres los negros mucha gente salió de un trabajo en basurero para transformarse en médico formarse en medicina 15 millones de personas conocieron solamente en el siglo XXI la luz eléctrica eso es Lula Lula es un programa y por eso su discurso hoy fue de una una emoción tan grande porque él decía incluso citando a Tiradentes otros heróis de la historia de Brasil que no se puede prender una idea no se puede matar algunas flores pero no se puede impedir que venga la primavera eso es Lula que va para la cárcel pero muchos hechos políticos podrán pasar por eso hay una temperatura muy eletrizante en la escena política brasileña que pueden surgir hechos imprevisibles el país está entrando en un vuelo muy turbulento porque es la continuación de un golpe quizás la propia elección de octubre esté amenazada Beto la sentencia a Lula la queremos revisar en este momento porque en un procedimiento de apelación en vez de disminuirse se aumentó ¿cuáles fueron esas circunstancias agravantes que pudieron presentar los abogados en contra de Lula para poder avalar este cambio de decisión contra el enjuiciado en este caso el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva ¿por qué en vez de presentar atenuantes se presentan al parecer agravantes que no sabemos cuáles son ¿nos pudiera usted contar cuáles fueron? Bueno la pena inicial decretada por el juiz Moro sin pruebas era una pena de nueve años nueve años y tres meses pero la análisis técnica jurídica como Lula ya tiene una certa edad y también por el procedimiento de praxis en Brasil de la justicia eso significaría que Lula reduciría la pena por eso el tribunal de la segunda instancia el tribunal de Puerto Alegre decidió aumentar la pena para doce años y un mes para no dar la posibilidad de que la técnica jurídica de atenuantes de recursos pudiera reducir la pena de tal manera que Lula se quedara menos tiempo preso o muy poco tiempo preso pero además que hizo el supremo tribunal federal decidió por una manobra bastante escandalosa no examinar no poner en pauta por decisión de la presidenta de ese tribunal Carmen Lucia no puso en pauta una acción directa de constitucionalidad que significaría decir que no se puede prender una persona condenada de segunda instancia hasta que se agoten todos los recursos una cosa normal constitucional vigente que la propia Carmen Lucia desde que entró hace dos años en la presidencia de ese tribunal cambió pero había una presión necesaria legítima de otros juicios más garantistas así se dice garantistas para que pusieran en pauta ella se reunía con empresarios de la Shell de las industrias petroleras de la red globo y decidió no poner en pauta eso y poner antes apenas el pedido de abeas corpus de tal manera que recusando el abeas corpus el otro tema se quedaría fuera de tal manera que promovió ese voto escandaloso de la ministra Rosa Weber que dijo yo soy a favor de la vigencia constitucional que no se puede prender condenado de segunda instancia eso beneficiaría Lula pero hoy voy a votar contra miren una cosa mañana voy a votar de otra manera eso le declaró la ministra Rosa durante su voto voto declarado algo escandaloso entonces cuando se examina la cuestión de Lula ella es a favor de la prisión pero si pregunto su condición de magistrada de profesora de derecho ella dice mi convicción es que soy contra apenas contra Lula casuísticamente se hizo una condena que es claramente política no hay ninguna duda entonces el tribunal está también bajo una intervención externa con la presión del Congreso Nacional una presión de los medios de comunicación una presión de los poderosos intereses de las transnacionales petroleras porque se están rapinando el petróleo presado de Brasil una de las mayores mananciales de petróleo descubierto recientemente es de Brasil pero el golpe facilitó enormemente esta transferencia esa internacionalización de esa riqueza nacional pero para eso para garantizar que eso continúe era necesario sacar Lula de la elección por eso la presión de Lula completamente rigorosamente política sin pruebas cabales es importante hablar fundamentalmente de Lula quien es Lula un ciudadano que tiene más de 70 años que vivió una enfermedad que le llevó al umbral de la muerte y que no existen cláusulas atenuantes en este país para los ciudadanos que tienen esta naturaleza quisiéramos preguntarle a usted como se puede traducir en términos políticos esta realidad que está presenciando el pueblo brasileño y también la comunidad internacional ¿qué se pudiera hacer en torno a Lula un ciudadano con características especiales que también debería proteger la ley? Bueno para hablar de Lula hay que decir que Lula mismo reconoció que él como cualquier niño del nordeste brasileño cuando vive hasta los 5 años porque escapó de la pena de muerte que hay para niños del nordeste así era antes del pasado cuando nació Lula que no conoció la luz eléctrica cuando niño que no solamente a los 10 11 años pudo escobar los dientes no tenía una escuela un cepillo de dientes ese hombre que fue para São Paulo con su familia un viaje que fue de 13 días por un camión donde algunos pasajeros de ese camión murieron de hambre posiblemente ese hombre llega a ser presidente del sindicato metalúrgico ahí es la cuña por eso estaba en el sindicato metalúrgico porque ahí nació el partido obrero basado en el sindicato el partido de los trabajadores nació ahí tiene una simbología muy especial pero ese hombre adquirió por una intuición y por una inteligencia política extraordinaria una capacidad de ser transformarse en un ciudadano de mundo un ciudadano latinoamericano de ser solidario con las causas necesarias como por ejemplo de la revolución cubana de palestina de nicaragua donde él conoció en managua al comandante fidel castro por ejemplo donde conoció a li primera cantor venezuelano entonces ese lula que fue creciendo y se transformó en el presidente que no tenía un diploma universitario pero fue el que más construyó universidad que más puso pobres adentro de la universidad que puso la posibilidad concreta de los pobres comer tres veces al día es un programa político como decían es claro que la ley brasileña como en otros países también prevé atenuantes cuando el prisionero tiene una certidad como tiene cuando tiene una enfermedad pero por eso incluso hoy cuando decidió entregarse lula dialogando con su con sus abogados frente a la presión de la policía federal porque podría endurecer endurecer la pena y transformar la prisión temporaria en una prisión preventiva que es más grave o sea como si lula estuviera resistiendo a la prisión entonces eso podría traer consecuencias bastante agravantes y dificultar la estrategia de defensa jurídica posterior pero lo que quiere es sacar la foto de lula preso poner la humillación poner un mensaje al mundo de que trabajadores no deben meterse en política eso es el fin de lula para desmoralizar un trabajador y la clase obrera cuando se lance en la política pero no van a lograr eso porque incluso la estrategia de defensa prevé para la próxima semana también con la posibilidad de pedidos de habeas corpus y otros pedidos de recursos que deben ser analizados incluso la propia acción directa de constitucionalidad que ahora la propia ministra Rosa Weber que antes fue contra deberá ser a favor escandalosamente a favor con sus convicciones y eso podrá crear una situación pero sobre todo por la polarización política que va transformar Brasil en una situación muy eletricante muy explosiva incluso es imprevisible saber como pero hay si esas posibilidades de la ley de atenuante para quien tiene una enfermedad Lula tiene una enfermedad se trató de un cáncer tiene 72 años de edad no tiene no es una pena de violencia no es homicídio no es nada es una pena difusa absolutamente improbable que el mundo jurídico internacional condena ese tipo de prisión porque no aparecen las pruebas incluso una figura nueva la propiedad no es de Lula pero se le atribuye el vantage de que un día podría ser dueño de ese departamento es una cosa digamos una invención totalmente pero esa batalla jurídica por eso la entrega de Lula hoy se presenta a la policía federal es para que no dificultara no agravara la estrategia de su abogado para promover algún tipo de atenuante e incluso otros recursos para que Lula esté en libertad nuevamente pero en la CAE sí fantásticamente eso deberá ser motivo de mucha luta de las fuerzas progresistas no solo del PT pero construir una unidad de todas las fuerzas progresistas hoy había una presencia enorme de obispos de la iglesia de la teología de la liberación grandes obispos estaban presentes en el ato hoy en el sindicato de una misa un ato ecuménico en memoria de la esposa fallecida de Lula Dona Marisa Leticia y eso significa que la sociedad va buscando una forma de unidad para presionar para que ese golpe no pueda seguir adelante para que la elección se garantice para incluso porque Lula es el principal cabo electoral de esa elección mismo prisionero mismo prisionero él va a tener el papel muy decisivo de la elección primero porque se va a mantener la candidatura de Lula eso se debe mantener mismo en la cárcel pero después se va a ver que él tiene un papel realmente decisivo porque es el hombre más popular y un gran orientador un gran liderazgo político construido por la clase obrera brasileña Muchas gracias Beto Beto Almeida por acompañarnos en este momento hasta la próxima Muchas gracias Buenas noches Saludos a los televidentes de Telesur El abrazo desde la distancia para usted ahí estamos viendo las imágenes en este momento mientras conversábamos con Beto las imágenes de cómo a través de un helicóptero estaban trasladando a Luis Ignacio Lula da Silva así estaba sucediendo los medios estaban mostrando cómo el presidente de Lula estaba siendo trasladado en helicóptero hasta el aeropuerto de Congoñas al cual ha llegado en este instante y desde el exterior se mantiene el respaldo de los pobladores de los ciudadanos de todos los ciudadanos que han decidido estar del lado de Luis Ignacio Lula da Silva quizás por esa misma nostalgia de la cual nos estaba hablando Beto Almeida durante los últimos minutos aquí estamos viendo hasta con lupa cómo es trasladado en este momento en vivo en directo hacia el avión que lo estará llevando hacia la ciudad de Curitiba en el sur del país en sólo unos 40 minutos estará llegando hasta allí y realmente que ha dicho la presidenta del partido de los trabajadores en este momento en la red social Twitter está anunciando Gleisi Hoffman que Lula ya se encuentra en el aeropuerto de Congoña y lo estamos viendo en vivo y en directo y en los próximos 40 minutos estará en la policía federal está solicitando Gleisi Hoffman que los compañeros se puedan dirigir de manera rápida hasta la policía federal en Santa Cándida en solidaridad con el líder histórico del partido de los trabajadores Luis Ignacio Lula da Silva es presidente del Brasil quien en esta jornada está siendo trasladado hasta la ciudad de Curitiba a unos 40 minutos nos está diciendo en la cuenta de Twitter Gleisi Hoffman en este momento recordemos que fue trasladado hace minutos en un helicóptero hasta este aeropuerto de Congoña donde se encuentra nuestro equipo allí emplazado también siguiendo todos los detalles nuestra compañera Adriana Robreño hasta ahora Adriana cuéntanos más de lo que están informando en este momento los medios locales y el enfoque que le están dando a este traslado que se está realizando a toda esta noticia que está mostrándose en el día de hoy en torno a la presentación del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva ante las autoridades policiales locales en estos momentos los medios locales están haciendo todo un seguimiento de bueno como Lula salió del sindicato luego como llegó a la superintendencia de la policía federal han hecho todo un seguimiento del trayecto incluso ahora el trayecto en helicóptero desde la superintendencia de la policía federal de Sao Paulo hasta el aeropuerto de Congoña en este momento él está subiendo al avión que lo va a trasladar hacia Curitiba y en las afueras del aeropuerto de Congoña según supimos a través de la cuenta en Twitter de nuestro colega Ignacio Lemus hay manifestantes incluso están intentando entrar al aeropuerto para impedir la prisión del expresidente Lula el pueblo brasileño no se conforma con un hecho como este y por eso están demostrándolo tanto allí en el aeropuerto como en Curitiba donde se mantiene una vigilia para esperar a que llegue allí el expresidente una vigilia que según dicen debe ser una vigilia permanente por los próximos días mientras Lula esté allí yo estaba revisando algunas reacciones que se han dado en los últimos minutos sobre este tema de la prisión de Lula y por ejemplo principalmente de políticos decía la precandidata presidencial del Partido Comunista de Brasil Manuela Dávila ella decía que Lula está preso precisamente porque gobernó para los pobres y esto era más o menos lo que nos explicaba Beto Almeida el analista él hablaba sobre cómo Lula gobernaba gobernaba para la mayoría de la población como sacó a 40 millones de personas de la pobreza hizo una serie de planes sociales de hecho dicen que ese es el crimen de Lula haber gobernado para los pobres también tenemos lo que decía Pablo Teixeira un diputado del Partido de los Trabajadores que decía que lo que hace falta ahora lo que es necesario es que Brasil pare a partir de ahora o sea que las manifestaciones deben continuar principalmente lo que se debe hacer es presionar para que el Supremo Tribunal Federal analice esa acción de constitucionalidad que puede ocurrir el próximo miércoles para que analice todo este tema de las prisiones en segunda después de segunda instancia no solo para Lula sino para todo el mundo porque esto es algo que garantiza la constitución brasileña esta es una esperanza que tiene Lula y bueno como decía puede ocurrir el próximo miércoles en caso de que se acepte esa acción de constitucionalidad que niegue la prisión a condenados a segunda instancia incluso Lula pudiera ser liberado en ese caso también podemos mencionar lo que decía otro diputado Iván Valente del Partido Socialismo y Libertad él habla de que el golpe ahora se consumó con una prisión de Lula sin pruebas algo que hemos dicho contra Lula no han podido demostrar nada esto es un hecho y otra cosa interesante que me gustaría mencionar es que Lula ha vuelto a hacer algo que ya ocurrió en el marzo del año 2016 cuando fue llevado a prestar declaración de forma coercitiva un hecho que desde el punto de vista jurídico es desfavorable como lo es esta prisión en el día de hoy son hechos que jurídicamente son muy desfavorables para la persona políticamente han hecho que se crezca en aquel momento cuando fue a prestar la declaración de forma coercitiva Lula ganó mucha más popularidad de la que ya tenía de hecho ahí se empezó a consolidar como el candidato del partido de los trabajadores para las elecciones de este 2018 y ahora con este hecho que se ha dado hoy nuevamente Lula ha sido el centro de las atenciones aquí en Brasil y ha ratificado el líder que estamos viendo como todo el mundo está hablando de él incluso los medios han tenido que mostrar como la población le está prestando apoyo tuvieron que mostrar como le impidieron subir al carro para presentarse a la policía federal esto los medios no lo pudieron obviar algo que hacen habitualmente no muestran las manifestaciones de apoyo al expresidente solo muestran las que son contrarias en fin esto es un hecho que hace a Lula más grande de lo que es gracias Adriana en este momento también tenemos a Ignacio Lemus quien se encuentra en las afueras del aeropuerto donde en este momento ya está casi listo para despegar el aeropuerto que trasladará Luis Ignacio Lula da Silva hasta Curitiba vamos ahí con Ignacio Lemus lo sumamos a esta hora adelante Nacho te escuchamos compañero saludo Giovanni ni bien llegó el helicóptero trasladaba a Luis Ignacio Lula da Silva el helicóptero de la policía federal que se dirigía desde la superintendencia de la policía de Sao Paulo hacia el aeropuerto de Congonias los manifestantes corrieron hacia una de las puertas del aeropuerto para acercarse e intentar ingresar las puertas están cerradas de vidrio la policía está cubriendo esas puertas los manifestantes en este momento no ingresan pero hay mucha tensión frente a las puertas están exigiendo que Lula sea liberado que no sea detenido por la justicia Luis Ignacio Lula da Silva y uno de los puntos de mayor repudio es el juez Sergio Moro y su indicativa de que Lula vaya a prisión también el Tribunal Supremo Federal Brasileño y también el Tribunal Cuarto de Puerto Aére que extendió y confirmó la condena para Luis Ignacio Lula da Silva pero esos no son los únicos puntos de repudio sino que también otro de los actores denunciados aquí y de los más denunciados es el monopolio económico y también comunicaciones Red Globo el monopolio Red Globo ha sido inclusive más denunciado que partidos políticos de derecha brasileños continúan aquí los manifestantes rodeando el aeropuerto exigiendo que Lula no sea preso que Lula no vaya preso una gran movilización particularmente y con mayoría de estudiantes brasileños de la Unión Nacional de Estudiantes que se concentran aquí frente al aeropuerto desde donde saldrá Luis Ignacio Lula da Silva hacia la ciudad de Curitiba para presentarse así frente a la policía federal de Curitiba será ya trasladado por la policía recordemos que Lula resistía en el sindicato de los metalúrgicos de Sao Paulo resistió durante casi 48 horas con movimientos sociales sin techo sin tierra y diferentes sectores de la sociedad que lo acompañaron y ahora se dirige hacia Curitiba Luis Ignacio Lula da Silva el primer operario en alcanzar la presidencia de Brasil será preso en Brasil compañeros gracias Ignacio Ignacio Lemus quien nos está acompañando con todos los detalles desde ahí desde el aeropuerto de Congoñas siguiendo minuto a minuto todo lo que está sucediendo la llegada de ese helicóptero y también cómo ha sido trasladado hacia el avión que le estará trasladando a Luis Ignacio Lula da Silva hasta el sur en Curitiba donde estará llegando aproximadamente 450 kilómetros que es un recorrido que en esa aeronave pudiera realizarlo en los próximos 40 minutos vamos a seguir profundizando sobre este tema para ello vamos a seguir mostrándoles otras aristas en torno al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva estamos sumando a nuestra pantalla a Ana Moraes coordinadora nacional del Movimiento Sin Tierra bienvenida cómo le va hola buenas noches un placer que esté con nosotros para hablar en lo fundamental el Movimiento Sin Tierra ha sido uno de esos movimientos que ha estado muy de cerca con el Partido de los Trabajadores muy de cerca también con los gobiernos de Lula con el gobierno de Dilma Rousseff en Brasil se está hablando de toda una nostalgia por la época Lula cómo es que esa nostalgia se puede expresar en términos sociales cuáles son los indicadores de esos programas que continuara también Dilma Rousseff cómo se transformó la educación la salud y los beneficios sociales a través del programa del Partido de los Trabajadores ahí en Brasil cuéntenos usted muy buenas noches desde Brasil mira para nosotros el gobierno de Lula y el gobierno de Dilma siempre fue un gobierno que estuvo dispuesto a hacer transformaciones sociales pero también un gobierno que estuvo abierto a las presiones hechas por los movimientos populares es decir que un movimiento de los movimientos hizo posible la llegada al poder de Lula y también la continuación de un proceso de gobierno de Dilma Rousseff entonces para nosotros siempre fue un proceso de disputa política lo que logramos nosotros tanto en el gobierno de Lula como también en el gobierno de Dilma pero claro el momento político que vivimos nosotros es motivo único de que lo que se avanzó en lo social lo que se avanzó en el económico hacia los programas sociales es el motivo que Lula está siendo perseguido político ¿por qué? porque tenemos la chance política de volver a tener a Lula presidente de Brasil pero no a Lula de 2002 tenemos la chance política de tener a Lula volver a la presidencia después que ha probado lo que es el odio de esta prensa después que ha probado el odio de la élite política de Brasil así que lo que se fue posible en 2002 en los dos gobiernos de Lula y después con casi los dos gobiernos de Dilma hoy vivimos un otro momento político entonces todo este legado podemos decir que Lula está siendo perseguido político pero también hay un miedo de esta élite política brasileña de que Lula pueda volver y Lula volviendo en este momento político después que ha probado todo este odio que la prensa porque ya no está en el poder hoy Lula decía que los bajuladores de la política que cuando él estuvo en el poder hoy ya lo abandonó y solo que se acuerde son sus verdaderos amigos sus verdaderos compañeros entonces Lula hoy sabe quién son sus amigos y quién no son sus amigos y esta élite esta burguesía brasileña tiene miedo que Lula pueda volver al gobierno y sí puede hacer rupturas y sí puede hacer proyectos y sí puede hacer un programa más radical hacia lo popular más radical hacia el social entonces lo que estamos viviendo hoy sí es motivo de lo que hizo Lula anteriormente pero más todavía lo que puede hacer Lula más adelante lo que puede hacer Lula para un proceso más radical socialmente y popularmente en Brasil en su opinión Ana cuánto la condena al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva representa y pone en evidencia este juego de intereses políticos y económicos que se vive en Brasil cuánto esta decisión se aleja de una administración imparcial de la justicia del gigante suramericano lo escuchamos mira la condena a Lula es parte sin duda del proceso del golpe que vivió la presidenta Dilma todo el proyecto de la derecha brasileña que es parte sin duda alguna de un proyecto yankee de un proyecto norteamericano para Latinoamérica por eso un avance muy fuerte en el liberalismo que vuelve por nuestra región entonces podemos decir que esta etapa que vive la condena de Lula es parte del golpe que sufrimos nosotros en 2016 si Lula vuelve ahorita es como hay una ruptura en su proyecto entonces todo este avance y esta velocidad y el proceso en condenar al presidente Lula hace parte sí para acelerar el proceso del golpe entonces para nosotros todo este momento político vivido es parte de eso y la derecha brasileña no puede dejar que Lula libre sea candidato y no puede dejar que todo este proceso que ha concretado que ha vivido para dentro del impeachment de Dilma dentro del proceso del golpe Lula pueda romper con eso entonces para la élite brasileña este es un proceso fundamental para concretizar y sin Lula candidato presidente ellos no tienen un proyecto pero sí tienen maneras de hacer diferente entonces para todo ese proceso de ellos es impedir a Lula a ser candidato es importante seguir hablando sobre Lula sobre lo que está pasando ahí en el Brasil en esta jornada desde las calles se ha estado hablando el pueblo se ha estado pronunciando y queremos conocer de usted que escenario pudieran preverse ahora ante estas reacciones de los ciudadanos movilizados en 43 ciudades del país ya se está hablando de una era lulista de una filosofía lulista ¿está usted de acuerdo? Mira como dice Lula en su última caravana en el sur ellos saben los que están con ellos y el movimiento sin tierra estuvo con él durante toda Carragona del sur donde tuvo un ataque de un sector privado un sector pequeño pero muy fuerte de la sociedad brasileña que son lo que llamamos nosotros los ruralistas y pequeños sectores que son los que llamamos los electores del Bolsonaro entonces un pequeño grupo de sectores de riqueza en Brasil que votan Bolsonaro y por eso muy odiosos toda esta gente colocó en la carragona mucho odio y Lula decía que hay un pueblo que lo defiende y es muy fuerte eso porque en un lado hay la gente que detiene la riqueza en Brasil que odia a Lula y que durante su gobierno tuvieron muchos recursos y beneficios durante el gobierno de Lula y hay una otra camarada de la sociedad que somos la mayoría que somos el pueblo que iba al encuentro de Lula a defender a Lula entonces tenemos así como vive Venezuela hoy una bipolarización de la de la política en Brasil es lo que defiende a Lula y es lo que no defiende a Lula pero bueno en eso hay dos proyectos el proyecto de que lo que se quiere una política de soberanía nacional y es lo que lo quiere el proyecto de lo que quiere una manutención del proceso y de conformación de lo que tenemos en Brasil y es muy claro tenemos eso muy claro entonces lo que tenemos ahorita el momento que salió la decisión del juez Morro de prender a Lula tuvimos más de 50 carreteras en Brasil cerradas por el Movimiento Sin Tierra es decir que para nosotros eso no va a ser un momento silencioso prender a Lula no es una cuestión de que hace justicia en Brasil prender a Lula es decir mira Lula es un preso político y hoy Lula no se entregó a la justicia Lula se presentó porque es un hombre digno es un hombre que no está huyendo de la justicia él quiere probar siempre su dignidad y el discurso de Lula quedó muy claro Lula tiene mucho de los liderazgos de la América Latina hoy Lula decía que hoy él no es solamente Lula que Lula es un pueblo recordamos a Chávez que todo el proceso que vivió Venezuela Chávez siempre decía yo no soy yo yo soy un pueblo hoy Lula dice lo mismo que él no era él que Lula era un pueblo que él se movilizaría por el pueblo Lula dice que la historia va a ser justicia que él se va presentado hoy en Corintiva pero que la historia lo va a mostrar que los fascistas hicieron una injusticia a llevar a Corintiva y terminó diciendo y acitando a Che Guevara entonces podemos decir que Lula tiene un elemento muy fuerte de nuestro liderazgo de América Latina y Lula se hizo más fuerte en todo este proceso Lula no es el mismo que salió de la presidencia en 2014 Lula hoy está muy más fuerte y todo este proceso de odio ha hecho un hombre fuerte que va a ser una candidatura en Brasil aún más fuerte con un proyecto popular más unificado con América Latina entonces a partir de hoy con la presentación porque no la entrega sino la presentación de Lula en Corintiva vamos a hacer más fuerte todavía lo que el MST llama de jornada de lucha de abril porque el 17 de abril se aproxima vamos a cumplir ahí dos años del golpe que la élite el fascismo hizo en Brasil vamos a tener ahí más una jornada de lucha del MST y seguro que el Frente Brasil Popular el Frente Pueblo Senhiedo y todos los frentes de izquierda en Brasil se van a unificar para decir queremos a Lula fuera de Corintiva no de la cadena porque nunca vamos a decir que Lula está preso Lula está ahí detenido por un periodo y queremos a Lula fuera de este espacio para hacer su candidatura para percorrer a Brasil y a colocar su proyecto para el pueblo brasileño y seguro de que Lula va a ser elegido más un presidente en Brasil muchas gracias Ana Moraes por acompañarnos en este momento hasta la próxima un placer que haya estado con nosotros Ana Moraes quien es coordinadora del Movimiento Sin Tierra en exclusiva nos estaba anunciando que habrá jornadas jornadas de movilización durante todo este mes de abril jornadas de recordatorio y de repudio a ese golpe institucional que realizaron contra la presidenta Dilma Rousseff ese golpe que realizaron contra los pobres del Brasil sobre este particular se habla hoy en todos los portales web vamos a revisar como están tratando la información en este momento comenzamos con nuestra casa Tele Sur que titula de momento Lula da Silva no pueden acabar con mis ideas y mis sueños hay miles de Lulas una nota que reseña en esta jornada que el líder de izquierda recordó que su único crimen fue dar voz a los excluidos y exigió al juez Sergio Moro demostrar alguna prueba de su supuesta corrupción por la cual está siendo procesado también Tele Sur está publicando otra nota que hace referencia al masivo apoyo que ha recibido Lula da Silva en el Brasil y muestra toda una galería de imágenes donde se está reflejando ese apoyo popular al líder de la izquierda así lo podemos revisar a solo un clic de distancia usted lo encuentra www.tresurtv.net también del particular se habla desde la mayor de las Antillas a través de cubadebate.cu que titula a esta hora Lula vuela a Curitiba para ser arrestado por la policía federal así lo vamos a mostrar en este momento dice el medio está informando que en Sao Paulo se han mantenido las manifestaciones en apoyo a Lula mientras que en Curitiba hay una vigilia permanente en espera de la llegada del exmandatario como muestra de solidaridad también otro portal que tiene Sputnik a través de la web la agencia de noticias Riano Bosti está diciendo de esta manera titula el expresidente de Brasil Luis Inacio Lula da Silva cumplirá con el mandato de prisión un texto que está destacando que Lula visiblemente emocionado remarcó la injusticia que están cometiendo las autoridades de condenar a un inocente y pidió a sus seguidores que resistan en las calles y se mantengan con la cabeza erguida cita el medio palabras textuales también el canal ruso de noticias Rusia Today está titulando y dice Latinoamérica muestra su solidaridad con Lula da Silva una nota que muestra un vídeo donde se muestra el gran revuelo en varios países latinoamericanos numerosas personas han tomado las calles en distintos rincones del continente para expresar así su apoyo al expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva quien en este momento es importante decir ya está realizando la trayectoria del recorrido desde la ciudad donde se encontraba hasta Curitiba en el sur recordemos que fue trasladado recientemente en un helicóptero hasta el aeropuerto y desde allí pues abordó el avión que ya despegó hace algunos minutos y se mantiene en pleno vuelo hasta esta hora hacia el sur son 450 kilómetros aproximadamente que va recorriendo vía aérea y lo hará en un lapso de aproximado de 40 minutos quizás menos ya estemos ya con detalles de la llegada allí todo nuestro equipo de Tele Sur desplegado mostrándonos todos los detalles minuto a minuto también hay reacciones a través de las redes sociales vamos a revisar algunas de ellas en este momento sobre la presentación del expresidente Lula da Silva ante la policía federal de Curitiba aquí vemos un vídeo en el cual nuestro corresponsal Ignacio Lemus nos estaba informando desde su Twitter que intentaron invadir el aeropuerto de Congoñas allí los ciudadanos para impedir la prisión de Lula da Silva más temprano también estábamos viendo el pronunciamiento de Gleisi Hoffman aquí lo traemos quien es la presidenta del partido nacional de los trabajadores y anunció en su cuenta en la red social Twitter publicó este vídeo y estuvo expresando que en los brazos y en los corazones del pueblo brasileño está Lula tú yo todos somos un clamor Lula somos todos así lo está diciendo Eusolula es la etiqueta que se ha posesionado también desde las redes sociales lo dice nuestro corresponsal André Vieira igualmente lo publica con las manifestaciones de solidaridad que se han dado en torno al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva con música los ciudadanos expresaron su solidaridad hacia Luis Ignacio Lula da Silva en una vigilia que se está realizando también allí en Curitiba donde debe llegar en los próximos minutos el expresidente debe estar llegando en los próximos minutos hacia la sede de la policía federal de esa ciudad hacia donde también Gleisi Hoffman estuvo convocando a todos en los últimos minutos a que se personaran allí en apoyo a Lula podemos observar fotografías de esta vigilia que continúa en Curitiba en defensa de Lula da Silva y por la democracia del pueblo del gigante suramericano vamos con más información a esta hora sumamos a la pantalla a nuestra compañera de labores Adriana Robreño quien ha estado siguiendo de cerca todo este particular al igual que nuestros otros dos compañeros a los cuales sumaremos más adelante Adriana otras precisiones de lo que está sucediendo adelante sí Giovanni bueno ya en estos momentos ya partió hacia Curitiba el avión que está trasladando al expresidente Lula donde allí en Curitiba ya lo están esperando cientos de manifestantes en las afueras de la sede de la policía federal ahora Lula no es el único que se está trasladando hacia Curitiba ya supimos hace unos minutos que unos 30 ómnibus de diferentes estados del país se están trasladando hacia esa ciudad y según la central única de trabajadores van a montar en las inmediaciones de la sede de la policía federal un campamento que se va a mantener en vigilia permanente en apoyo al expresidente Lula hasta el momento es una acción concreta que vemos de solidaridad a esta prisión del expresidente aunque seguramente en los próximos días se mantengan las movilizaciones en diferentes lugares del país por ejemplo viene ahora el 17 de abril que es el aniversario de la primera votación en la Cámara de Diputados del juicio político que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff un aniversario que conmemora un día triste para Brasil y probablemente los movimientos sociales se articulen para manifestarse ese día también está el primero de mayo son fechas importantes que están en el calendario más próximo y eso hará por supuesto que las personas se mantengan movilizadas en este caso en apoyo al expresidente Lula y por el momento esta es la información más reciente que tenemos Lula está trasladándose en estos momentos hacia Curitiba pues así seguiremos muy al pendiente de esta realidad desde la pantalla de Tele Sur Adriana para seguirle comentando y mostrando a nuestros televidentes todo lo que está sucediendo allí que se espera en Curitiba ahí se encuentra Andrés Vieira nuestro compañero de labores quien nos puede mostrar a esta hora ese escenario Andrés bienvenido adelante coméntanos que está pasando en este momento siguen llegando más personas según nos contabas en Twitter por así Josuel efectivamente están llegando poco a poco las personas aquí desde el último momento que nosotros hablamos hace algunos minutos ya han llegado otras personas por aquí otros movimientos que han llegado hasta ese sitio por ejemplo el movimiento estudiantil acaba de llegar aquí con una nueva caravana con nuevas personas para manifestar su solidaridad al expresidente Lula da Silva quien es aguardado aquí por esas centenas de personas que desde muy temprano compañero nosotros llegamos por ejemplo llegamos aquí a las 11 de la mañana ahora de Brasil a las 10 horas Caracas y desde esta hora ya había gente por aquí un grupo pequeño al inicio pero ahora son centenas de personas que están aquí desplazadas por toda esta cuadra aquí donde está la sede de la policía federal son personas que llegan las primeras en llegar aquí son personas que llegan de Curitiba y también de ciudades cercanas pero ya como muy bien hablaba Adriana son 30 ónibus por lo menos 30 buses que están saliendo desde sus ciudades para llegar aquí a Curitiba para montar para armar este campamento un campamento en defensa de Lula da Silva pero también en defensa de la democracia Lula da Silva ya está a camino de aquí de Curitiba viene un avión y llegará al aeropuerto de Curitiba al aeropuerto internacional de Curitiba y luego será trasladado en un helicóptero hasta donde aquí nosotros estamos hablando en este momento por aquí las personas están diciendo que permanecerán aquí por el tiempo que sea necesario por todo el tiempo que Lula necesite de ellos para estar aquí presionando no solamente al judiciario pero también denunciando al mundo que el proceso que pasa contra Lula da Silva es un proceso de persecución política mediática y judicial eso porque Lula da Silva fue condenado en primera instancia por el juez de esta ciudad de Curitiba el juez Sergio Moro fue condenado por haber recibido un supuesto departamento como forma de pago de propina y luego también fue afirmada esta condena en la segunda instancia ahí en la ciudad de Porto Alegre en enero ahora pasado cuando fue confirmado este proceso pero lo que afirman los juristas por aquí es que no hay pruebas contra Lula da Silva y que este departamento nunca fue del expresidente Lula es por eso que ellos denuncian que esto es un proceso de persecución política mediática y judicial política porque intentan retirar Lula da Silva de las elecciones presidenciales y Lula es el candidato principal el candidato que lidera todas las encuestas es también mediática una persecución mediática ya que durante todo el plan golpista que retiró Dilma Rousseff y los medios de comunicación aquí fueron protagonistas para mostrar a la gente una otra narrativa una otra historia que según denuncian los movimientos sociales es llena de mentiras llena de manipulaciones y es también un proceso de persecución judicial porque según denuncian los movimientos sociales y los juristas no hay una prueba contra Lula da Silva así que si Lula es condenado sin pruebas esto significaría que la justicia estaría actuando de forma política para impedir que Lula da Silva dispute las elecciones presidenciales de este país este pueblo que está aquí mientras la prensa de Brasil afirma que Lula ya está fuera de la disputa electoral este pueblo que está aquí promete resistir seguir resistiendo en las calles y también en la justicia para lograr que Lula da Silva sí dispute las elecciones presidenciales y si disputa según demuestran todas las encuestas Lula ganaría incluso en primera vuelta podría ganar en primera vuelta ahí está el desespero también de la derecha de este país que no tiene un candidato la extrema derecha tiene un candidato que tiene menos del 20% un candidato que está compartiendo con la gente el odio el odio por ejemplo contra el expresidente Lula fue incluso el candidato que cuando hubo el atentado contra la caravana de Lula da Silva el candidato en el día siguiente realizó aquí en esta ciudad mismo un acto donde exhibía la cabeza del expresidente un acto que ha sido condenado incluso por la derecha de este país o sea que mientras Lula es el candidato preferido de los brasileños líder en todas las encuestas la derecha todavía no tiene un candidato para disputar con Lula da Silva así que los movimientos denuncian que este proceso de persecución política, mediática y judicial contra Lula da Silva tiene la intención de retirar Lula da Silva de la disputa electoral y retirar este proceso que fue comandado por Lula y enseguida por Dilma Rousseff este proceso de cambios que ha incluido diferentes millones de personas en la educación ha también distribuido casas para estas personas por medio del programa Mi Casa Mi Vida ha retirado millones de la pobreza por medio del programa Bolsa Familia que es el programa de distribución de renta más grande del mundo o sea por una serie de cosas que estos gobiernos populares han hecho en este país incluso han dialogado de otra forma con los países de América Latina han construido por ejemplo la CELAC la UNASUR diferentes organizaciones de diálogo en ese continente que en ese momento están amenazadas por ese gobierno de facto de Michel Temer que además de promover recortes en esas políticas públicas ha también cerrado el diálogo con los vecinos con América Latina y ha se dedicado exclusivamente casi que exclusivamente a hacer este diálogo directamente con los Estados Unidos así que por aquí la vigilia sigue es una vigilia permanente para todas las personas que nosotros hemos conversado en el día de hoy hemos dialogado con muchas personas que están por aquí y ellas son unánimes en decir que seguirán aquí por el tiempo que sea necesario Josván y nosotros por supuesto estaremos desde aquí acompañando todas las movilizaciones que se hacen desde aquí de Curitiba y desde diferentes lugares del Brasil y del mundo compañero muchas gracias compañero por todos los detalles que nos has mostrado hasta este momento también a nuestros compañeros de labores que han estado muy activos en este momento Ignacio Lemus también Adriana Robreño que han estado con nosotros comentándoles viviendo minuto a minuto este traslado después de la presentación del expresidente del Brasil Luis Ignacio Lula da Silva a las autoridades policiales ahí en Sado Bernardo del Sur recordemos que por sus propios medios decidió abandonar esa entidad del sindicato metalúrgico y desde allí fue caminando hasta encontrarse con las autoridades policiales después fue trasladado a realizarse unos exámenes médicos de rigor y en un helicóptero le llevaron hasta el aeropuerto de Congoñas desde allí fue trasladado ahora en este momento viaja en un avión hacia el sur del país hacia Curitiba donde se le espera con una gran manifestación de respaldo popular información condensada de todo lo sucedido hasta este momento en la pantalla de Tele Sur siempre le mostramos todo minuto a minuto continúe con nosotros hasta la próxima